Un penetrante da igual, destructor Eso tiene que ser así Porque además a nuestro destructor Le damos la ventaja de que se pueda defender y huir Muy bien chicos, muy bien Progresamos adecuadamente Pia más Ahí, ahí Pia, por eso adecuadamente A ti no, a ti te ponían insuficiente Gus A mí sí, también era en rojo además En rojo y con mayúsculas En tu época era insuficiente Insuficientemente Abastado Insuficiente, que los hay peores Bueno, ya está por aquí Frank Conden que se irá ya mismo, o no, vale Pero ahora iremos otra vez haciendo... Vuelvo a hacerlo de antes, David, vea Vale Y ya veo a lo que torpedeo A ver, a ver, a ver Sí, yo después de esto... Vale Sí, sí, vale Vamos a ver, escuchadme No vamos a meter la pata esta vez Puerto Rico Aquí ¿Vale? Ahí tienes que controlar la subida de por aquí Yo ya se va a B El Leafen Va a estar aquí Pero atento para meterte en A-B también ¿Vale? Bien El Nesbi Lo quiero aproximadamente por aquí Agustín Este es tu sitio Vamos a vernos, chicos Gering Gering Entre C, A y B ¿Vale? Te mueves libre por aquí A tu bola Pero... Pero viendo la posibilidad de ayudar en A-B ¿Vale? Por el pasillo A ver, Puerto Rico Otra vez Están puestos otra vez A tomar por culo Puerto Rico Pero es que Ese barco tiene que estar allí Eso de 07 Que se ríen de nosotros No sé Yo te voy a poner Saludos, saludos Eso, eso, eso Que se está poniendo la mano en la cabecita Vale, vale Eso, eso Un saludo Oh, que te ha dicho Que te ha chanado También 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 Ya está mi choche Hablando que si son polacos Bueno Siempre hay que hacer corteses Nunca lo he dicho Pero siempre que salude Y tal Hay que hacer corteses No, no A muerte A muerte Eh, Telo Telo Estás viendo la retransmisión Telo Sí, sí Vale ¿Quién me choca? Yo Sal Leandro Sí Sal Leandro Como decía De cosas más maniobras Estaba yo Moviendo Para que te pasaras tú Atentos al centro Por si acaso ¿Dónde estoy yo ahora? Están viniendo entre B y C Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Te cuidado Conden Frénate si acaso ¿Vale? Que ahí hay poca maniobrabilidad Agustín Bien colocada la piedra Por favor Que no te den No quiero que te vean ¿Vale? No tiene ni que disparar ¿Vale? Vale Pues entonces voy a coger mejillones Vale, bien, bien Ven cogiendo mejillones Ábrete más a la izquierda Manténme al Montana Pintado Conden ¿Qué eres tú? O el choche El que me lo está pintando Uno de los dos Me lo estáis pintando No, no, yo leo Yo leo No Vale Puerto Rico Avanza Y ya sabe Dónde está el Dari Tira el radar Agustín Tira Me pinta Venga A poner somen A poner somen Nesvi A somen Zumbando, eh Agustín Dispara al Pedro Pablo Que está de costado, tío Bien Darin va a querer entrar Por el otro Vale Pues choche Salte Se ha chocado El Petro y el Chacho Y el Conquer Vale Escúchame No cometemos el error de antes Métete en AB sin miedo Métete del tirón en AB Puerto Rico Baja hasta aquí Vale Conden Puede entrar en C Con tranquilidad Voy Estarle más gana Ahí al lado, eh El Dari Dari Entrando El Liefen El Somme El Somme El que está Conden El Somme Perdón Dari Entrando El Liefen El Liefen Ayuda Eso Eso Bueno Se ha volvido Estar picado El Pedro Pablo Sí Buena Buena Entra en C Que no hay problema Que estamos aquí ya todos Nesvi Quita el culito Y vente de prueba Hoy Vamos Agustín Puerto Rico El Desmoan Agustín De prueba Cuidado con el Yosino Puerto Rico Vale Estoy aquí No te preocupes Nesvi Sommer Lo veo Lo veo Lo veo Buenísima Buenísima Venga Vamos Luchando 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 Vale No A ver Vale Nesvi Bájate de pro hasta aquí Pon marcha atrás Que puede ser un problema Eastbound El Liefen ¿No? A ver Sí, sí La isla que tienes de frente Sí, sí Lo sé Si la estoy viendo Si lo que estoy Intentando Intentando engañar al Sommer Es lo que estoy intentando hacer Venga Capturamos la base C Y fíjate Frank Que me he tapado Todo el costado Del Conqueror ¿Lo ves? Y mira como se me queda El Pedro Pablo Míralo Sí, no Sí Qué buena práctica Pero que no sabías Estabas mirando el minimapa Y yo te calla Hombre Estoy Yo ya estoy pendiente Nada más que mis niños Están por el otro Mira A ver los torpedos del Sommer Que van a por Agustín Que Agustín le escape Tira el humo Conde Tápanos Ah bueno Gasta para Agustín Vale Vale Nesvi Empieza a disparar al Conqueror Estoy pillando de fuego Al Conqueror Lleva tres incendios Ahí Voy a darle yo un besito también Venga Vale Conde Necesitaría ver los torpedos Del Sommer Ponte delante mía Porfa Otro has metido ahí El Petro Liefen Que tenemos tiempo Entre que estos vienen Y no vienen No Al Petro no le llega Joder Vale Conde Coge la posición Ha tirado el radar El mente Vale Me estoy tapando Me estoy tapando Con el radar Vale nos vamos En dirección al 10 Ya me tienes Hasta los huevos Pedro Pablo Hasta los huevos Me tienes Se va a acabar La tontería ya La paz Se va a acabar Las tonterías Primera Ciudadela A tu casa ya Alon Vale Te han dado otro avance Vale Vale nos tenemos Tenemos que apelotonarnos Nos estamos apelotonando Señores Venga Pero no Pero no No está mal hecho Ellos están Todavía perdiendo mucho tiempo Por cuatro Vale Ese Pedro Pablo Quedarle ya Voy a intentar pintar Somer Nesby Deja de disparar Y echa para atrás Que no te mate el Conqueror Que estás solo Voy Perdón Cuidado Slicen Tírate La hidroacústica Está el Somme En esa zona Por eso me vine yo para acá Tengo Vale Vale Tira el radar Nesby Hola Ahí hay un tío Ahí está Ahí está el Somme Venga A ver si lo podéis matar Vosotros Uchi Uchi el Yosino En casa Adiós Uchi el Yosino En casa Adiós Listo Gracias Hay follón Hay follón Ahí No sé si Agustín No no Vale Estáis persiguiendo al Somme Una vez que lo matéis Volvé a colocaros para acá Nesby Vente aquí Os recuerdo que aquí está el Desmois Y el Montanita Sí, sí El Montana Voy yo a mandarle Un saludo No pasa nada Yo brigo con ellos Pero Que están aquí Voy a buscar el Somer A ver si hacemos ya que caiga Que da vanata Codden ¿Tienes torpedos para el Conqueror? Un Conqueror Un Conqueror Ahora viene a depotar Ahí está el Somer Es el que andaba yo buscando Vamos Nesby Dispárales al Desmois por encima de las piedras Somer por favor Focus al Somer Focus al Somer Nesby Dispárales al Desmois por encima de las piedras Vale Sí Estás tirando el Somer El Somer Y aquí me la jugado Pero bien jugada para defender las bases ¿Qué pasa amigo Yoshino? ¿Cómo te va la vida? Toma Pa' ti Vale Que no me salga el Desmois por detrás Nesby ¿Vale? Estoy apuntándole Pero no lo veo ¿Me vas a ramear? Ahí está Sergio Venga Nesby Dispárale Sí Venga Es el Desmois Que me persigue Adiós Vale Toma Montana Eso se llaman 14.000 Más 19.000 del torpedo En la próxima de casco En la próxima de casco amigo Hostia Los torpedoes del Yoshino Tío Qué pena Me los como Bueno No pasa nada Venga Luchar Luchar Gurumetas Luchar Vaya partida Más chunga Sí Yo me he equivocado Ha habido varios fallillos Pero bueno No pasa nada Hemos luchado Seguimos luchando Seguimos luchando Esto no se ha acabado Sácatela Choche Sácatela Adiós Conker No Choche tiene guía capturada A y B Porque Montana y Yoshino No van a llegar en la vida Y tenéis que matar al Conker A ver que te vea Que está entero de vida No dejes de dispararle Tírale los torpedos Que está a 7 Se ha comido 3 Ya Ah vale vale Que me acabo de montar en tu barco Me acabo de montar en tu barco No dejes de disparar Por favor Dispárale Eso es El tema del Nesby No dejes de disparar A la que culeas Vale Ponte Pero ponte así Para darle culo A los que vienen por allí Ponte así Eso es Gira un poco a tu izquierda Sácale todas las torretas No te preocupes Que el otro no te da Y solo tírale al Conker Pero Choche captura y huye Captura y huye Choche ganamos Si si El Yoshino está fuera de partida Eso es Frena de vez en cuando Con el Nesby Que te fallarán balas Ahora mismo Que se aleje Mientras dispara Es lo más prudente Venga Ahora acelera Ahora acelera Exactamente Vas cambiando el ritmo Lo que no tienes que cambiar Es las torretas del sitio Ya las tienes para allá Gira para la derecha Sigue Sigue puteándolo Ahí No pasa nada Hombre Caro Porque sabe que ahí Te sobrepenetra Venga Saca todas las torretas Empieza a darle Así No te muevas más Corre Ya tienes que correr Que el Montana te llega No tanto No gires tanto Que da al costado No gires tanto Vale Ahí está Gira más Yo te digo la angulación ¿Cuál es? Gira 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 Vale Esa es la angulación No dejes de disparar Tío Venga Acelera Ha girado mucho ya Tienes que volver Otra vez a la posición Venga Sigue dándole No dejes de disparar Tío Es que pierdes Pierdes muchos disparos Vale Vale Choche Te están ahí acojonando ¿Vale? No, no Pero no me ven No me ven todavía Vale Te está disparando El Montana Vale Nesby No pasa nada Venga Sigue disparándole Tío No dejes de disparar Vale En cuanto se salga De la base Deja de disparar Tío Y ahora Dispárale al Montana Despíntate Despíntate Vaya a ser que te mates Tío Despíntate Venga Sal de ahí Despíntate 9.46 No vale Deja de disparar Choche huye Deja de disparar Quítate el incendio Y si puedes resetear Montana Pero con seguridad Lo resetea Vale Tienes que disparar Al Conqueros Sigue en la base Metido Quítate el incendio Tranquilamente Reposiciónate Eso Te disparan a ciegas Venga Acelera Acelera y sal de ahí Unos torpeditos Choche Serían Sí Es que los acabo de tirar Tío Y le he dado Y le he dado bien Al Montana Vale Es que no tenemos base Debería de Ya hay que intentarlo No te preocupes Ahora lo he intentado De alguna manera Eso Nos da tiempo Tenemos 6 minutos Vale Nepi Coge una posición Que pueda joder Al Conqueros Sin que le den mucho Necesito una piedra Ahí no hay Donde tú estás No hay piedra Tienes en 9D A ver si el choche Se saca unos torpeditos Ahí maravillosos Ya Me quedan 30 segundos Tío Es que me falta La puta habilidad De recarga Vale Nesby Nesby de proa Hacia el Conqueros Tápate con la sombra De las piedras Y tienes que llegar a C Si o si No huyas Vale Tienes que llegar a C Tío Si no Esto se jode La choche Saben dónde está Y le van a ir Evitando los torpedos Tú tienes que llegar a C Ve mirando al Conqueros Vete tapando con las piedras Y pa' ahí Pa' es tío Recupera la vida Tienes torpedos En fin Lucha con él Él es mucho más torpe que tú Porque el barco es más gordo Vale Me la juego con todos los torpedos ahí Si pero Escúchame Pero tranquilo Que el Nesby puede llegar a la base Y matar al Conqueros Vale Si no Pero que digo que Me voy a jugar a tirar a todos los torpedos Al mismo sitio A ver si hay suerte Si eso si Con el Yoshino Que no voy a hacer un abanico Que voy a tirar a todos al mismo punto Eso es Venga Avanza Nesby ¿Has visto lo que está haciendo el Conqueros? ¿No? Pues tú por el otro lado Si el Conqueros no se va a moverle ahí Vale Está parado hecho Está ahí a En tres minutos ganan Venga Tenemos que avanzar o matar a un barco Me voy a por el Yoshino Marca las penetrantes al Yoshino Si si Estamos cambiando a penetrantes Y cuanto me salga Olle chaval Olle lo que me ha salido De puta madre Olle lo que me ha salido Vale Tranquilidad 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 Quedan tres puntos Nesby Sigue apretando Nesby Sí Sigue apretando Nesby Tienes que pisar Hay que matar un barco Sí Ve full máquina, eh Sí, sí, sí Como el Conqueros Puede ser que eche para atrás Tienes torpedos Me voy a ramear Vale, me rameo con él No, ramearte no Torpedo Solo nos quedan dos puntos de mierda Vamos a intentar ¿Y si me rameo ganamos? Si te rameo ganamos no Porque se compensan Tus puntos por lo suyo No Vale, vale Voy a intentar hacerme el Montana A torpedos, eh Vale Le voy a intentar entrar rápido Y hacérmelo a torpedos No hay otra Tira radar, Nesby Porque si no no me deja capturar Vale, pues ya lo tienes ahí claro Tira los torpedos y acelera Tira los torpedos y acelera Que lo tienes Que lo tienes No tengo torpedos aquí ¿Por qué no tengo torpedos aquí? ¿Cómo que no tienes? No, 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 no Los tengo rameentados No tengo torpedos en Stribur Venga, pisa C Pisa C Sí, sí, me voy a intentar Lo rodeo Él no me puede dar El Montana está mirando Sí, sí, le meto por A Ahí, ahí, ahí David, voy a por todas No hay otra Sí, es que no cabe otra No cabe otra Ten cuidado que el Conqueror te va a pagar Incendiado Bueno, se va a apagar el fuego Venga, pisa la base, tío A ver si la ganamos Sí Venga, tírame una, hijo de puta Y voy a por ti Tírame una, venga Tírame una Dispárale, dispárale tú Para que te apuntes Sácatela, choche Sácatela, sácatela, choche Sácatela, le tira el Montana Bien, choche, bien Sácatela Muy bien, choche Muy bien Ahí está Muy bien Se la ha sacado, choche Se la ha sacado entera Muy bien, choche Qué hijo de puta Bien, choche, bien Se muere ¡Ole, chaval! Grande, grande Qué disputa, señores Maravillosa Maravillosa Me ha encantado Me ha encantado, sí, señor Puta madre, cojones Bien, bien A cinco puntos Eso te merece una buena cena Sí Muy bien, muy bien Alegría, alegría Bueno, quién se va Quién se queda A ver qué quedamos Parámonos ¿Dónde se va? Muchas gracias, Conden Venga Venga, hasta luego Venga, hasta luego A ver, ¿qué ha dicho Agustín? ¿Qué ha dicho? Un abrazo Le he dado a Conden Ah Vale, a ver quién se queda Quién se va Yo de momento me quedo Vale, hay un hueco Frank ¿Te vas a cenar o te has echado una? No, Frank ha dicho que sí va a cenar Vale A ver, voy sacando gente de aquí Conden fuera Quitado la división Vale A ver quién más hay por aquí A ver Nos falta un hueco Está Álvaro Álvaro está Álvaro no está Así está Caballería El primero El Puerto Rico Nos falta uno, ¿verdad? Falta uno Sí, falta uno Falta uno Vale Qué putada Qué putada Qué putada Vamos a esperar un minutito Así nos relajamos todos El primero yo Bien Choche, bien Y por supuesto Nervi Lo ha hecho correcto Bien todo el mundo, tío Bien todo el mundo La putada es que tuviera Las cargas de torpedos de sigo rotas Tiro Vamos, caía Yo Yo Lo hubiera hecho Yo lo único que he hecho en esta Que puede salir bien O puede salir mal Es que decir Coño Si no tengo otra opción Porque tienen cogida las bases Hay que arriesgar, tío Si perdemos, perdemos Pero si no arriesgamos No ganamos Y ya está Y ha salido bien Ya está Ha salido bien El Montana no te ha llegado A soltar la carga Porque yo creo que le giraban Las torretes No le daba tiempo Claro, por eso yo me estaba Me estaba pegando mucho a él Para que no le diese O sea Si tú te vas pegando A medida que vas Yendo de lateral Sí Porque si estás lejos Le va dando más el ángulo Pero si te vas cerrando A la vez que vas yendo A un lateral Como te vas acercando Tiene que recorrer más grados No sé si me explico Sí, totalmente Álvaro, ¿qué te pasa con el juego? Espérate, que está hablando Álvaro por ahí Sí, que está Ah, vale Que le ha dado un lagazo Y se ha quedado de costado Alderman Vale Sí Pues Choche ha hecho Lo correcto Y el Nesby ha hecho Lo correcto ¿Vale? Hay que arriesgar Y siempre con cabeza Oye, no hay que El rameo Hay que planteárselo Cuando verdaderamente Nos favorece ¿Vale? Sí Me parece No sé si mal recuerdo Que el acorazado daba 50 o 60 puntos Y el crucero menos ¿No? No me acuerdo Eso hay que mirarlo Eso no me acuerdo yo Claro, si tú te rameas Con el acorazado Sí Y quita puntos Pues no hacemos nada Claro Claro No es que te quita Y te pone Claro Eso se lo piensa Lo que no sé Si al matar al acorazado Te daban más puntos Que al crucero No me acuerdo Pero el rameo Es una situación En la que verdaderamente Deja a tu equipo Favorable ¿Vale? Sí Pero claro Es que Choche También se la tenía que jugar ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí Habéis hecho lo correcto Lo que tenéis que hacer Sí No han dado la enhorabuena A esta gente ¿Ah, sí? Ha sido una partida Claro, no la vi No, ha estado muy reñido Ha estado muy reñido No, no lo he leído No lo he leído Se ha jugado muy bien Hemos luchado Y se ha jugado muy bien Se ha jugado muy bien Es muy bien el Nesbitt también, tío Sí, sí Vamos a ver El Nesbitt es pillarle el punto ¿Sabes? Sí, yo es que Él es un marco de rojo Que normalmente juegue No es un marco Que animamos nada Casi nada Claro, claro Casi no lo juego Vamos a ver Me decía Fran Dice Tío que te vas a trabajar con la roca No, yo ya le pillé el punto Al San Vicente Y yo ya sé cómo acelera Cómo frena Cómo gira Y yo lo que he hecho Es cubrirme con la roca Todo el costado Para dispararle al Pedro Pablo ¿Vale? Claro, si tú sabes bien Llevas tu barco Sabes lo que frena Lo que no frena Lo que acelera Y eso se hace jugando partidas Evidentemente ¿Vale? Así es como se gana experiencia Sí A ver Quiero esperar un poco Porque a esta hora suele entrar gente ¿Vale? Antes de ir a buscar un mercenario Allá al otro lado Estamos a 5 puntos de subir de liga Lo sabéis, ¿no? Sí, lo he visto, lo he visto Ya sacamos más cero Si miráis la recompensa ahora ¿Vale? Ya Curfo, Preuse, Puerto Rico, Hinder, Buestalicras, Simakazi, Vampire ¿Vale? Stalingrad A tu sitio Puerto Rico, te quiero aquí Eh, Koste Aquí En alta más, ¿eh? No te metas la piedra O sea, te cubres con la sombra No, no, no Con la sombra de la piedra ¿Vale? Lifer, si te cubres con la piedra Pa' hacer la salida a esa chachi ¿Vale? Vale, perfecto Puerto Rico Igual que abajo Desde arriba dispara ¿Vale? David, si entro por el interior de la captura Que voy rápido Entra yo Entra yo Ah, vale, vale Venga, yo voy al otro pico Venga Es que Si vienen por aquí buques Choche Tú tienes buena ocultación Y me los puedes torpelear ¿Vale? Vale, vale ¿A cuánto corre el Yuya? Corre más que este A 41 Claro Yo voy a 36 Tú corres más Por eso te he mandado allí Vale, vale Yo no voy a entrar en A, ¿eh? Yo voy a pintar el centro Si, aparte que por ahí Si viene algún destructo o algo Yo no Yo no tengo capacidad De torpedearle con mis torpedos Solo he pintado Correcto Entonces tú vete allí Aquí hay un punto choche Aquí Que tú ves y no te ven Por aquí más o menos Sí, sí Pero puedes torpedear aquí Sí, sí Descuida Por eso te he mandado con el Borgoña Que el Borgoña ya Desde aquí Puede disparar por encima De la roca, ¿vale? Puerto Rico Captura Y te vas rápido a tu sitio Sí Yo ya que me daba tiempo Corden Corden Tú también capturas Y te pones justo Donde está el Puerto Rico De prueba para acá, ¿vale? Bien En alta más, ¿eh? Como tú sabes Tanqueando En la lejanía Vale El más cercano a mí Me marca aquí Para que lo sepáis Este es un vampiro Si me va a estar ahí Es probable Es probable que hayan ido Uno o dos destructores AC Cuidadito Choche Que tú te acabe Que si hay un Rus Que tiene toda la pinta Te metes en A del tirón, ¿vale? Vale, vale Vale No disparéis nadie, ¿eh? El Borgoña El único que puede disparar Desde allí El Sliphen No quiero que lo veas Y tú tampoco, Agustín Hasta que estés colocado Yo no disparo nada Eso es Hasta que estés colocado Choche Esto es un Rus La RPF me indica Toda aquí Detectado Me apuntan tres Por eso Venga, Choche Para adentro Del tirón Agustín, date bulla Date bulla En ponerte en tu sitio, Agustín Para disparar aquí, ¿eh? Para disparar aquí Aquí Vale Choche, para adentro Sí, sí, voy, voy Lo que voy a tirar Unos torpedos Por si acaso A la zona por la que me pueden Borgoña Dispárale a esta Stalingrad Ahí, ahí Buen disparo Buen disparo Buen disparo Venga, síguele Siguele dando Siguele dando Ahora nos tirará el radar De la Stalingrad Bueno, no pasa nada Detectado Hay un DD por aquí Vale Vale, tranquilo 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 Os va a torpedear Vale, Choche Volvemos a ayudar, ¿vale? Sí, pero no No a perseguirles Sino a esperarles allí No, no, no Vamos a matar al Stalingrad Que es lo primero, ¿vale? Lo primero es matar al Stalingrad Que es el que se ha quedado De cierre Que por cierto No ha tirado el radar Al Stalingrad Sí, pero que yo te digo, David Que si les esperamos aquí Los frenamos, ¿eh? Sí, sí, sí Si les perseguimos Perdemos mucho tiempo Vale Agustín Al Puerto Rico Están los doce de esa aquí, ¿eh? No hay una Borgoña, Borgoña Borgoña Están todos aquí, ¿eh? Ya no se puede dar la vuelta Tranquilo Tanquead, chicos Tanquead O esto, Borgoña Sí, sí, no, no Mados ya sabe que tiene que venir para acá Pero, Mados, por favor Contrólame a la Stalingrad, ¿vale? No tenéis a nadie allí, ¿eh? Están todos aquí Tranquilos, tranquilos Es un rush Es un rush Agustín Piedrecita Y retrocede Y ya está Vale, Agustín Agustín A todo el que pase por aquí Dispárale Dale Ya han pasado todos Joder, Stalingrad Venga, dale, dale Al Porto Rico Es mentira a mí el Stalingrad Suerte, Stalingrad Suerte Suerte, Stalingrad Suerte Están haciendo juego con los tres Qué cabrón Sí, claro, claro Van a reventaros Agustín Atento Al Preussen Que va a salir Que va a salir Marcha, marcha atrás Pone marcha atrás todo Sí, hasta que no Proa y marcha atrás Sí, marcha atrás, marcha atrás Exactamente Proa y marcha atrás Hasta que llegue Eso es Tira el radar a Puerto Rico Ya, no tengo un CD Que es por lo que he pintado El Simakazi Y lo he hecho que se pirela Vale Vale, Borgoña Cuando puedas al Stalingrad A ver si me lo partes De una puñetera vez Lo que me está preocupando Es el daño que yo hago Nada, nada He tirado hace estos ratos Puede ser Puede ser RNG Tío Puede ser Tranquilo Mira, yo ahora lo incendio Al Preussen No lo incendio Bueno, si yo decirlo Ya lo he incendiado Pero bueno David, aquí detrás te inflas Sí, sí, voy Voy para allá Yo pinto y tú ahí te inflas Ahí, ahí, ahí No, si me estoy inflando Si llevo ya Ciento y pico Pero tú me entiendes No, esperarles aquí Entre humo y cobertura No te hacen nada Y tú te inflas Sí Pero es que no quiero dejar Solo al Borgoña Porque el Bumpy Me parece que se la da la vuelta Venga, el Preussen Está muerto, chicos Hacedle Foku El Slyfen Y el Puerto Rico Ya está muerto Preussen, muy bien ahí Ahora Hinden Burasako Hinden Burasako Venga Hinden Burasako, chicos Solo a ese Si le tenéis tiro Solo a ese El Kurfu es mío Con los Torpedo Vale, Maddox El Stalingrad para ti Pero tienes allí al Bumpy Cuidadito, Maddox Lo sé, lo sé Vale, Agustín Atento para arriba Vale, Agustín Sale el Ginde Sí Está saliendo el Ginde Agustín Ya lo sé Lo estoy viendo Voy para abajo, Maddox Voy para abajo, eh Va a dar esta asistencia Con el Bumpy Agustín El Puerto Rico Está saliendo Ok Ok Atención Transmito la posición Del objetivo Sí, sí Tírame el radar A Puerto Rico Tíramelo Agustín sale ya A Puerto Rico, eh Staling No avance No avance Staling Desde ahí El lateral del Kurfu Ahora cuando salga Solo es dispararle Ya sale el Puerto Rico Ya sale Me va a disparar ya Sí, con penetrante Sí, con penetrante Te tira 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 Volumeta Tira Agustín, dale al Kurfu Estoy llegando al Kurfu Vale Bien, bien aguantado El liefen, tío Vale, choche Sepárate de ellos ¿Vale? Sí, sí Cuidado Joder, mancha No pasa nada No pasa nada Tranquilo Agustín Dispara ahí como un francotirador Despístamelo No pasa nada, tío Es que estaba solo Lo que he tardado yo en llegar A dos Uy A punto estaba enganchante, cabrón Vale Agustín Al Puerto Rico Concéntrate No, uno, uno Céntrate en uno Céntrate en el Puerto Rico Buena, choche Buena, muy buena Cuidado con el sima, choche Sí, sí, lo he controlado Se viene con el humo El pampier Van torpedos al Puerto Rico Aprieta el stalling de allí Aprieta, aprieta De proa hacia el Puerto Rico ¿Estás apretando al Puerto Rico? Aprieta, aprieta De proa Tírale solo explosiva Explosiva Boom, boom, boom Estoy ahí Explosiva, Agu Boom, 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 boom Vale, vale, vale Me lo cae Se come Tres, cuatro Vale, ya te lo has cargado Cuidado con el stalling, Agu El otro stalling, Agu El stalling, el stalling Vira rápido y explosiva O incluso puedes huida Huida, vira en huida No te acerques Está parado Lo va a partir el stalling A tu izquierda, Agu No te pongas nervioso, Agustín A tu izquierda Gira tú Ya da igual Ya sigue hacia la Ya a mi izquierda no Ya sigue a la derecha Sí, sí Venga Es normal No pasa nada Agustín Que es normal La milla de costado Ya está La milla de costado No pasa nada El stalling es lento de reacción Claro Eso es muy difícil de maniobrar con ese balc No pasa nada, Agustín Vale, Choche Te la tienes que sacar Pero va a ser muy difícil Bueno, vamos a intentarlo Vamos a ver Yo he dejado al bumping muy tocado Vale, pero ¿A cuánto estaba? ¿Te acuerdas? Pues no No, pero a menos de la mitad de la vida Vale Tú capturas e intenta torpedear al stalling Sí, sí A eso voy El radar me lo ha tirado a mí, eh Lo está enfriando Y lo mismo ya no tiene, eh Con un poco de suerte Es probable que no tenga Ahora mismo lo está enfriando Bien ese radar Sí, porque me queda uno El Shima Sí, 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 ahí lo tiene Vale, tranquilo Bueno, ¿a ti qué te voy a decir? Tranquilo Juega, Choche Juega Sí, sí El stalling está para matarlo Lo que pasa es que El cabrón del Shima que hace Si le tiras torpedo al stallingrath Los Beveni Sí, ya, ya No pasa nada Pero no tengo otra cosa Ahora mismo que hace El Shima Está de vida asequible Está de vida asequible Pero, vale Déjalo al stallingrath Que se mete allí No entre en batalla ahora Dispara bien el stallingrath, eh El Bumpy está lejos todavía, eh Qué cabrón Se queda en el borde Para dispararte Qué tío maldito Vale, Choche Pum, pum, pum Pum, pum Te va a tirar los torpedos Ya lo estás tirando Ya lo estás tirando Ha avanzado Bien, Choche Bien, bien El arco Le queda una ristra Le queda una ristra, eh Bien, Choche Bien, bien Le queda una ristra Que te la va a tirar ya Muy buena jugada, Choche Muy buena Piensa en el Vampir de reojo Vale, Choche Por eso, por eso Aparecerá, aparecerá Buena La próxima es tuya Buena Vale Pues yo me iría por el stallingrath El tiro ¿O qué? Voy Voy a Están igual de vida A los dos, eh El stallingrath Y el vampir Igual Vale, pues entonces Vete a por el vampir Que es lo más Mira, lo tienes ahí Lo tienes delante Lo tienes delante Lo tienes delante Ha venido a buscarte Ole, mi Choche Se ha frenado seco Se ha frenado seco Sí, sí ¿Qué puede? Sí, se ha chocado No, va a hacer más que te tirar el stallingrath Choche Ay, sí, llega a tener roda Grande, 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 grande A capturar, Choche Voy a estar A capturar, está muerto Ayuda, está en camino Enhorabuena, Choche Te la has sacado, sí, señor Por fin Sí, sí, muy buena Por fin Vete, vete a capturar No vayas por el stallingrath Pues sí, no, no Voy a capturar Pero mira lo que voy a hacer Por aquí, por el centro Que tengo tiempo No, no, no No te da tiempo No te da tiempo, eh Si la tuquita asoma la cabecita le da Eso está claro No Si no te vas a por stalling Perdemos No te da tiempo Por tiempo ¿No llega? No Hay un minuto de diferencia A favor de ellos A 0, 31 No, no me da tiempo, ¿no? A llegar No Vamos a intentar Vale, vea, pues intentalo Vale, no voy a mirar el tiempo, Choche De todas maneras El combate es desigual Pero bueno No, no pasa nada Me queda una recarga de torpedo Pero tienes que dispararle, eh Ya, ya Bajártelo Venga, empieza ya Empieza ya No, no, espérate Todavía no lo voy a disparar 30 segundos, eh 30 segundos, Choche Ah, 30 segundos de mierda Vale Si eso es Si eso ha sido la putada Si eso ha sido la putada No, si yo Y él está de popa Haciendo marcha atrás Culealo, ya está 17 segundos Vete a su favor Porque así los cañones De prueba no te llegan No los puedo tirar Se van a quedar los torpedos A... Dos segundos Ya verás Qué putada, tío Qué putada Uno Te come Sí, pues te puedo llevar, eh Choche ¡Oh, que me lo llevaba, tío! ¡Ah, que me lo llevaba! ¡Ay, que me lo llevaba, tío! Que me habría sacado la chorra Pero vamos, un nivel, Dios ¡Oh, pero bueno, igualmente! Me lo llevaba, tío Me lo llevaba El otro le daba, eh ¡Hola, Guille! ¿Qué tal? ¿Qué no te habéis oído? ¡Muy bueno! ¡Hola, papá! Y está también, bueno Que puede volver Fran Y está Guille Voy aquí, pero no tengo prisa Vale, vale Ahora hacemos la ocasión Dime, dime Borja, acerca Vale, Borja, Borja Vale, bien Perdonad con los nombres Venga, cóctel, dale a listo Voy, voy, voy ¿Quieres cambiar de crucero? Porque veas que no te está yendo bien el monstruo No, 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 no Si esto, cuando eso sí Es que da igual el barco Exactamente, vale Correcto Esa es la actitud Pero dale a listo Ahí está Bueno, ese mapa Se ha jugado bien el mapa, eh Lo único, bueno Pues que ya habéis visto Por un segundo asqueroso de mierda Por un segundo Tío, tío, qué rabia, eh Por un segundo, señores Qué pena Yo te he dicho que te fuera a capturar, choche Porque no he visto el tiempo Ese ha sido el fallo mío Sí, nada, nada Son muchas cosas en poco tiempo, tío Joder, demasiado 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 Bueno, esa, esa Hubiera sido Hubiera sido épica Se le hubiera quedado una cara A ellos Se le hubiera quedado una cara A la gente del Stalingrad Que hubiera dicho Escúchame, yo te digo una cosa El Stalingrad Se ha ido con la victoria Pero con el culo más cerrado Que el pelu una gamba, eh ¡Hombre! Sí, 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 sí Se se ha mordido la lengua Pero vamos Ha visto el torquido Vamos Bueno, hoy va de PTF La otra era PTF Y estos son PTF A ver PTF Creelín Muy bien, chico Muy bien Concentración Y ya sabéis las colocaciones, ¿vale? Venga, está la que nos gusta a nosotros Eh, Puerto Rico Sí Por aquí Por aquí Aquí hay una isla que baja, ¿vale? Por aquí Sí A defender esta zona de aquí Ok Eh, el Mosva Aquí pegadito en esta piedra Eh, Maddox A proteger esa zona El resto por el otro lado Stalingrad A ver, la esquina No, no Mira el minimapa Mira el minimapa Aquí Aquí No vaya a equivocar Volve a la esquina de la isla Ahí está Choche Arreando El Lifen Esta es tu trayectoria Ya la conoces Ya lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Javi A sus estaciones de combate Javi Sí, sí, sí Tranquilo Tranquilo Escucha, que no se ve si estaba, tío ¿Tú vas a capturar B, David? Sí Y tú te abres Pero tú te abres Mira Choche, acércate aquí un poco Sí, sí Por eso te preguntaba Iba a hacer eso Pero como también es importante Coger los puntos de base rápido Por eso te he preguntado Es que quiero ir a matar al destructor Que viene por aquí O sea que C Os va a pintar Costing con el radar Cuando llegue el momento Puerto Rico No dispares, ¿vale? Y Maddox Aquí de francotirador Maddox Quédate una distancia Que puedas disparar aquí Por favor, ¿vale? Te llegáis el rango Eso es Conjonudo Maravilloso Ábrete más, Agustín Un poco Que no quiero que te vean, tío Vale RPF claramente aquí No os precipitéis En tirar el radar A Codden Que no hay nadie Para disparar, ¿eh? Tranquilo Tanto Todavía las piedras Maddox Defiéndeme a Codden, ¿eh? Defiéndemelo a muerte A lo mejor Ese es el que me tiene que defender a mí Bueno, a este tiene que pintar Vale, Choche Ya te puedes venir a la base Vale Agustín Coge ya la diagonal Y te pones en tu piedra Bien tapado, ¿eh? Detectado Es Puerto Rico Vale, enlifen Stalingra, no dispares No Enlifen Atento al Pedro Pablo Bueno, aquí hay un jefe Que me tiene que estar Vale, tira el radar Codden Vale, pues ya sabemos quién es Choche Vamos a matar al Geri, tío Está aquí delante Agustín En cuanto llegues aquí a la proa No hagas nada Que va a tirar El Choche va a tirar el radar Tú todavía no lo gastes Vale Vale, señores Estáis viendo todos los barcos del juego Concentraros Ya no doy ni orden más Detectado Correcto Avanza, avanza Choche, tira el radar Nada por aquí a 7 y medio No pasa nada, no pasa nada Agustín, tira el radar Joder, tío Pues nada, fuerte Fuerte A, ¿no? Fuerte A, ¿o qué? Vale, vale Escúchame, Choche A ver si puedes torpedear aquí Sí, ya Ya están tirados Ya están tirados Vale Pues venga Fuerte para A Señores Subimos para arriba Cuidado con estos costados Agustín, ¿eh? Que está el Puerto Rico ahí Cuidado, ¿eh? Ya me ha tirado el Puerto Rico Vale Pues cuidado El Geri Anda por aquí Pero más para arriba Vale, Choche Choche La RPF Pégate a mí, David, por aquí, tío No, no, escucha, Choche La RPF está aquí Ya, ya, sí Pero si te abres Te da el Puerto Rico y el Kremlin Si te pegas a la isla No te dan Choche, ¿no me ves? Sí, sí Pero eso, pégate Pégate conmigo aquí Espera, espera, espera Aquí está el destructor Vale, tranquilo, Agustín Tranquilo No, que lo miréis vosotros Pero si vamos delante tuyo ¿Cómo no lo vamos a mirar, mamón? Dale, el Elyse El Elyse lo miré delante mía Gus, tú llégate aquí, tío Para meter la prueba luego para allá Concéntrate, exactamente Elyse para arriba, ¿eh? Cuidado con los costados Que está el Puerto Rico Partiendo caras ahí, ¿eh? Yo ahora le tiro torpedo Me voy a esperar Vale, Choche Atento que voy a pintar al Gering Casi seguro, ¿eh? Vale Yo tengo en... No, todavía me queda para el radar Al Puerto Rico ese Le tiro yo ahora Uno... No sabemos si ha tirado radar Al Puerto Rico, ¿eh? Vale, por favor Apuntad aquí, ¿eh? Cuidado con el Puerto Rico, ¿eh? Qué alemado que le va a dar Señores, allí tenéis que aguantar Y pensar que está el Esmalán, ¿eh? Choche Está aquí El destructor, ¿vale? Vale Vale, van todos mis torpedos Al Puerto Rico, Choche No pisamos bases, ¿eh? Que nos tira el radar al Puerto Rico Cuidado, torpedos Vale, Gering Gering, le tiro el radar Le tiro el radar Le tiro el radar Radar, Gering, por favor No, no le tire el radar Que tengo la hidroacústica Bueno, no pasa nada Venga No pasa nada Venga, hay que matarlo Todos al Gering, porfa A saco Me tiro por él, Choche Que llevo la hidroacústica, ¿vale? Y me meto en Sumo Vale Tengo radar activo ya, ¿eh? Tira el radar, Agustín Que corre, Alguerín Alguerín, disparando, señores Ya, David Tengo que matar a Alguerín, Choche Vale, vale, vale No te iba a decir Tengo que matarlo Vale, vale Búscalo, busca tu Alguerín Yo voy a torpedear al Puerto Rico No, es que tengo que buscarlo Es que si no lo tenemos ahí De mosca cofonera ¿Me entiendes o no? Señores, ya habéis visto Que el esbalanza ha ido de ahí Apretad por el otro lado Venga, ese Puerto Rico, porfa Apretad con cabeza Pero apretad, ¿vale? Vale Vale, como te pille, Gary Que risa te va a dar Con los torpedistas esos que me tiran Vale, como te pille Ahí te pillo ¿Puedes con él, David? Sí Vale Es que estoy capturando Por eso no disparo Vamos, puedo poner Si deja de moverse el carro Que parece un dar avanzo a la boca Hostia Es Malamba, es Malamba por ti Perdón Isma Que no se muere el Gery Que no se muere el Gery Es alucinante Y a mí me da en el humo Perdón, tío Me he quedado trancado, tío Fuera ¿Qué vas a echar? Este, por lo menos ¿Me podéis echar una mano Que me he quedado trancado? Eh Un segundito Fuera Al menos Dime el número de la grúa Uf, ya estoy saliendo Lo que pasa es que me va a venir La torpedada del siglo Ahora te ayudo en cuanto pueda, David Como pueda Ahora O me ayudáis ahora O me muero De la pena Sí, sí No, me muero de la pena Déjame Déjame pasar Estoy estando para atrás Estoy estando para atrás No, no tengas prisa No tengas prisa Venga Puerto Rico Puerto Rico y Ohio Explosiva Explosiva Gus Y mira hacia David Por Dios Explosiva Mira Estoy lliándole Métete Métete Cúbrete tu derecha Con la isla Gus Del Kremlin Y mira a David Y mira a David Vale Señores Señores Yo ya estoy libre Vale Yo ya me piro De aquí Vete, vete David Vete Ya es hace tiempo Que vengan ellos Que tengo radar Marcha adelante Marcha adelante Gus Deja la marcha atrás Marcha adelante Marcha adelante Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy El es malán Sí, lo veo El es malán El es malán Mentira Míralo 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 El es del puerto rico Lo tengo aquí Lo cargante de tiempo ¿No? Un poco antes Espero desavanchar Me ha cascado el es malán Me ha cascado el es malán Y os va a tirar torpedos ¿Eh, choche? Ya Lo he dejado a mitad Pero es que me tengo que intentar hacer Cremio No, no me los como yo Pero bueno, me los va a tirar a mí Vale, estáis tres barcos allí Parados por un Puerto Rico Y un Pedro Pablo No, no, estoy Estoy empujando Bien Hijo puta Qué buena esquiva la Mételes pro al es malán ¿Vale, Agustín? Al es malán Pero no te pares, Agustín Tienes que ir a por ellos Bien, buena Acelera, Agustín Que si no te va a caer estos Los torpedos del es malán, tío Acelera, por favor Uh, ya veo el Kremlin Ya en la cola Adiós, Agustín Adiós Adiós, Agustín Ay, te está tirando incendiaria Qué buena Sal, sal, sal Sal, sal Sal, victorius Alojado ¿Puerto rico o de lado? Agustín, tírale con la trasera Tírale con la trasera al Kremlin Ahí, bien activado Tírale con la trasera Mira para atrás Empujad Empujad allí en C, ¿no? Bueno, empujadlo, mira Eso es 3, vale, vale Bien, bien, bien Están empujando Bien Venga, vale con la trasera Un golpe, por lo menos Y focusead al que esté Al Petro Focusead al Petro Explosiva Explosiva y el carajo Vale Avanzamos, Juan Avanzad los 3 Avanzad los 3, venga Explosiva Cuidado, Pedro Pablo Angúlate un poco Hacia el Puerto Rico Puerto Rico Hacia el Puerto Rico Angúlate hacia él Ahí Que te va a partir Que te va a partir ¿Pero hacer focos al mismo? No, va a ser que no capturas, campeón Cocten, cuando te recuperes Recupera la vida primero Cocten Cuando puedas, eh Cuando tengas la cura O te la echan Ahí está Venga, ya Para el frente Los tres señores Sobre alimentación Desactivada Vamos al Petro primero, eh Sí, pero es que Cocten No puede O está En la ciudad Tú sigue Con el Puerto Rico No te pares Puerto Rico No te pares No te pares De prueba Por ello De prueba Pues estoy tirándole con las principales Al que se va Y con la secundaria Es al Petro Pablo Escúchame Y angulado a ambos Ambos No te pares Que vienen tus compañeros detrás Y los frenas No te pares Ahí Venga Para elante los tres Joder, el es mala, eh Sí, el es mala Lo he dejado yo muy tocado Mucho Tío, que es jodido Tirarlo bajo Ah, no Tira lo bajo Venga Maddox, a ver si Vale, ya se lo ha cargado Ya está riendo Ya está riendo Buena Buena, buena, buena Qué peligro Bien, bien Muy bien, muy bien Muy bien Maddox, qué gozada de barco, tío Maddox, pero hemos sudado otra vez, eh Hemos sudado Hombre, si no se suda Raro sería Hay que sudar Bueno Sale Agustín Sale Maddox Sale San Leandro Y entra Guille More Y quién más ¿Quién hay por ahí que no haya dicho? Y Borja Venga, pues Termino ya Y entro Si hay alguien que está jugando una partida Y le queda mucho En la próxima Lo he comentado antes, ¿vale? No podemos parar un equipo entero Vale Ya he entrado Vale Pongo Pongo eso Voy a mear No tardo Vale Desde aquí Lo que sea que aprovecha ahora, ¿vale? Mientras vamos metiendo, ¿vale? Esto es la hostia ¿Qué te pasa, Conden? No le saca rendimiento No, que esta vez me ha acabado a hacer daño Está hinchado y no Ah, bueno, ahora está hinchado Vale, vale Son partidas Son partidas Son partidas Son partidas Es que hay partidas que sí A ver, ¿quién falta por entrar? Ah, vale Borja ¿Qué te queda, Borja? Nada Me voy a terminar ya mismo Vale, pues entra ¿Quién ha salido? Al servicio Señores Si alguien tiene que ir al servicio Lo que sea decirlo ¿Vale? No vayáis a aguantar ahí No se trata de jugar a gusto Y de estar bien No se trata Los problemas de la próstata Correcto Vale A ver, he metido ahí a gente a mogollón Para que jueguen todos Ahora hay que volver Poneros los barcos Que os habéis puesto Por el Dari Bien Dime, dime Vamos, siendo alguna El Yuellan, tío El mejor DD que hay para Clan World, tío Por dos cosas El camuflaje Es el segundo más bueno Con el radar Al que te superas Le superas tú Y los torpedos, tío Tiro a barcos enteros de vida, tío Enteros de vida Yo voy a por el mejor barco Ahí, ahí, ahí Enteros de vida Ya lo que pasa Que hay que tener buenas manos, eh No, hombre Evidentemente El Yuellan requiere mucha experiencia No lo recomendaría como un primer destructor Pero Pero para Clan World, tío Vamos Una pasada Es destructivo Pensad una cosa Tienes que tener una conciencia De dónde están los barcos Y dónde estás tú Porque si te pintan Te matan, eh Si te pintan Te matan Pero bien llevado Buenas noches Hola Buenas Buenas, buenas Hola, buenas Charly Charly Dime, dime Voy a dejar subir a YouTube Tres partidas de Yuellan Que te vas a tocar viéndolas En cuanto la suba la veo Vea, sobrino Hay 9 de 7 Uy, Borja Te has estado de chupar banquillos Te has faltado el canto un duro Bueno, venga Poneros los barcos Poneros los baricitos Yo le he dado a aceptar Pero no sé qué ha pasado No, que se está con la alboja Se está con la alba Vale, vale En la próxima No te preocupes Es algo si quieres No, no, no Hombre, Borja Coño, que llevo un rato esperando No, no Si van a aceptar David 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 Una pregunta David Una pregunta rápida Dime Yo te iba a sugerir Que sé que también lo tienes Por el tema de que más distancia También puedes cañonear Pero sí que es verdad Que a corta distancia Este le supera A corta distancia Pero en otras distancias El grozo Tú también tienes el grozo Lo tengo que trabajar Pero es que yo el grozo No lo he trabajado Vale, vale Pues si estás cómodo Con el daring Vale Ahora lo va a coger Que también lo lleva Bien, vale Y Ohio Leaf Vale, Bortichi Los ha puesto El Ohio A ver Maddox Es que se ha salido Maddox No, lo has hecho Que yo lo he echado Sí, has dicho Sí, has dicho Claro Que lo he rotado Lo he rotado Vale, vale, vale Has dicho Has dicho Maddox Y otro más Perdóname Tengo un poco de lío Vale, entonces Ohio Leaf Pedro Pablo Montballo Yandari Falta Un crucero Flanquero Falta esta Bueno, señores Pues Voy a hacer la primera prueba De clan Oh no Es goleado No, no, no Retransmití alguno Que nos hemos quedado sin retransmitir No os preocupéis Ahora retransmito yo Y alguno más Bueno Tenéis el directo Por el Twitch Si queréis verlo Eso también Exactamente Bueno, venga Yo voy a poner También Venga, directo Ah, Venecia Voy a poner el Venecia Señores Vale Que es un barco Que me permite Estar en la lejanía Y me permite Comandar a gusto Vámonos, señores Te permite Comandar a gusto Muy buen comentario Sí, sí, sí Me permite Comandar con cierta Tranquilidad No tenéis que estar ahí Con la pella en el culo Bien presionado Bien presionado En la de antes Por el otro lado Sí, sí No, ha estado muy bien La partida Y escúchame Había estado allí Los tres muy bien Mado Conden Y este Y ah Nombre, nombre Coño Que no me sale el nombre Ah Sal Leandro Sal Leandro Sal Leandro Habéis presionado bien Y había avanzado En el momento adecuado Han aguantado ahí bien El rato Hasta que ha tocado apretar Correctísimo Hombre, el esmalán Ha venido a ayudar A su ugueri Que me lo estaba comiendo Y ha dejado aquello libre Entonces estos Se han quedado allí solos Con el Puerto Rico Sí, sin presión Correcto Exactamente Y entonces ahí Ahí es cuando hay que meter la presión Aunque yo no lo diga Y bien Cuando ya está con el trago De la batalla Hay que tirar para adelante Y bien el foco Eso cuando estáis Tres contra dos O tipo así Y ellos están de prueba Explosivo a todo el mundo Y al mismo Al mismo Pum, pum, pum Eso es Y otra cosa El más veterano Que esté en ese lado Que marque el foco ¿Vale? Si está Codden Marca tú el focus A esos tres barcos de allí ¿Vale? Bueno, solo Solo recursos Sí Dime Bueno, hacemos lo de la otra partida Y sube en un café ¿Dónde? ¿Dónde me dirijo? ¿Pone los hallos? Un segundo Un segundo Que vea el mapa Tranquilo Tranquilo Lo de la otra partida ¿No, David? Sí, igual Igual Vale Un destructor se tiene que meter aquí Que debe ser el Daring Que tiene hidroacústica Yo ya Por aquí Vale ¿Vale? Y el Slifen Ya sabes Aquí Y Codden aquí Bueno, tenemos un Pedro Pablo El Pedro Pablo aquí Codden Por aquí ¿Vale? Tienes que llegar aquí Codden Hace esto ¿Vale? Muy bien Pues venga, corriendo Pero el dedé que se ponga aquí Cuando entres Ponte Date la vuelta Ponte de culo Y pégate a la isla esa Eso es Lo sabe, ¿no? El Daring Lo sabe Lo sé, lo sé Yo me pongo el morro Para afuera Para vosotros Y aunque tengan radar O lo que quieran Si tú te pegas A esta islita de aquí Nadie te puede hacer nada Vale A ver Espera un momento Y ya es esperar El momento que puedas Estar cañoneando tranquilo Costes Por encima de la isla Sin que te pinten Te vienes aquí ¿Vale? Eso es El Eslifen Coge esta dirección Cuando corresponda Y el Ohio por aquí ¿Vale? El Ohio por aquí Y atento Ohio y Eslifen Para disparar aquí Que va a pintar el Choche Z y Shima Vale El Z se irá a C Está más claro que la agua Es probable Vale Los rabares los tiro yo ¿Eh? Pedro Pablo No tiréis camada ¿Quién es el Pedro Pablo ahora? ¿Quién es el Pedro Pablo? Sí, yo, sí, yo, sí Ah, vale Mi Guille Coño Mi Guille Él ya me conoce Y un Stalin se va a poner aquí Y un Stalin se va a poner aquí Mirando para allá Que llegueis aquí A que si veis a alguien aquí Le tiréis Y os pintéis ¿Entendéis? Gracias Choche Gracias Dale, ya me han tirado radar Pero estoy en la piedra Ahí está Vale Pedro Pablo Tira el radar Vale Liffen ¿Estás viendo la Stalingrad que sube por aquí? Sí Y el corazón fue de atrás Córtale el paso El Z está aquí Me meto al Mosco Le tengo de lateral, eh Al costado Desbarco del Mosco Aprovecha mi humo Hot Dane Y métete en la base Y te tapas bien, ¿vale? Me tiráis una hidroacústica A ver si vemos al Z Que le puedo dar Vale Tengo al Stalin aquí, eh Me está flanqueando el Stalin Me tengo que ir Vale Muevete y saldáis Si tiráis la hidro Daring me pinta al Z Daring Dime Está tirada Focus al Mosba Le podéis hacer Está tirada Pero no le llega Lo tengo a 6 kilómetros Así Vale, vale, vale Vale, vale Ohio Focus al Mosba Ni os rayéis Menos el Ohio Vosotros dos Explosiva No 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 ¡Venga, Ojayo! ¡Avanza! ¡Avanza por aquí, Ojayo! Voy, vaya. Salte de ahí, Pedro. Ponte de cara hacia este otro lado. Vale, Conde, coge la posición y yo me vuelvo a abrir, ¿vale? El Mosco ha llevado ya dos incendios. El Choche, el que nos tiene que sacar al Mosco para ir a Torpedo. Tercero incendio. Cuidado, Pedro, Pablo, ¿eh? Cuidado, Guille, ¿eh? Está el Stalinka ahí, ¿eh? No, no, ya, ya, ya no. Se me han castigado, Tela. Vale, Ojayo, baja en línea recta, full máquina hasta la B. No pares, ¿eh? No te pares bajo ningún concepto. Ya, Pedro, te quiero aquí conmigo. Antes me voy a poner contigo, Isma. Vamos a hacer la B antes. Le vamos a quitar la B, ¿vale? ¿Cuchoche? Sí. Es que está intentando que tal seamos va en medio, tío. Claro, claro, Conde, claro. Te lo iba a decir. Están ahí en el lateral. Me cago en la B. El Z. Claro, claro. Pero es que tienes que mirar al otro lado. Estando desde el otro lado, tío. ¡Oh, qué hostia! Vale, intenta recuperar lo que puedas de vida, amigo. Al Z, Focus, los de aquí, porfa. ¡Oh, hijo de mí! Vale, vale. No pasa nada, Conde. No pasa nada. Ojayo, esta es la trayectoria que quiero que cojas. Que aquí hay un Simakaze a la derecha, ¿eh? Aguanta, tira a Rada, Conde. Vale, ya sabemos dónde está el Simakaze. Focus al Z, los de aquí. En el otro lado, te has pillado desde el otro lado. Es que no te has dado cuenta, has bajado mucho, Conde. Vale, no pasa nada. No recolocamos. Entré en la base y no tenía... Y no me gustaba entrar en la base ahí. Ya, pero es que te he dicho entrar a lo mejor en la base, pero era paulatinamente, no de un tirón. ¿Sabes lo que te digo o no? No era de un tirón. Mos va a dos torpedos. Mos va a estar hecho una mierda, ¿eh? Vale. Venecia y Ohio podéis tirarle al Mova sin parar. Sí, el Ohio. Lo que tiene que tirarle al Mova. Podéis presionar, de hecho, podéis avanzar. No, porque está el Simakaze. ¿Ah, está el Simakaze? Venga, ahora lo intento yo sacar. Está el Simakaze. Darin, vente aquí y pisa la base. A tu misma posición. Venga, os ayudo con el Mova, pero... Tiradle todo el rato, porfa. Ahí estamos, choche. Tirándole. Venga, Mova, Mova. Sin parar. El Kulfur lo tenéis ahí calentito. Le he metido dos torpedos. ¿Lo tiene alguno? Está de lado. No, no tenéis tiro, ¿no? No, Javi, no. No, he metido a cada plaza para ayudar a Leslie. Métete, Darin. Métete en la base. Eso es, eso es. Voy, voy para adentro. Eso es, joder. Simak, Simak, Simak. Ayuda con el Simak. Venga. Aquí todo, choche. Persíguelo, choche. Que no se nos vaya. Espérate, que tengo ahí al Venecia. Dadme cobertura con el Venecia. Tírala al Venecia sin parar. Ojayo, dispara al Venecia. Vale, se ha despindado. Voy a hacer una maniobra. Si no tenéis al Venecia, al Chima. Vale, ahí tenéis al Chimo otra vez. Tiradle el roda. Ahí tenéis al Chimo otra vez. Vale. Todavía no lo vemos, eh. No lo vemos todavía, eh. El Staling lo tengo aquí dentro, la base, a 4 kilómetros. Cuidado, tiene la Hydro, así que cuando salga, nos va a dar tela. ¿Y el Z? Por lo menos a mí, que me está apuntando. ¿Está en el Z? Te tiro la Hydro, Slip. Vale, estoy pintado con Hydro. No puedo entrar. Está en el Z y el Staling dentro de la base. Vale, no hay problema. Ojayo, entra en la B, Ojayo. Ya estoy yo con el Staling, tranquilo. Entra en la B, Ojayo, que yo te ayudo. Venga, torpedea, torpedea al amiguete del Staling, cuando salga. Ahí estoy. Hostia, qué bien por allí. Presiona por allí, qué bien, qué bien. Está tirando mal, David. ¿Tú crees? Esos 15.000, ¿a qué no has sabido? Atentos, atentos. Petro y el Liefen. Esto, hacer esto. Para darle prueba todo el rato al Curfo y tirarle al Stalingrad. Está quieto, está quieto. Sabe que lo voy a torpedear y no entra. Me ha quedado en paralelo. No hace falta, no hace falta torpedearlo. Atenta esta, hermano. Atenta esta, eh. Mira, mira, mira. Ahí, ahí, dale. Te queda cura, ¿te queda cura, Ojayo? Le he quitado más, ¿qué? Eh, 20 segundos para la siguiente cura. Uff, uff. Y yo te iba a decir antes, cambia a P, pero no ha hecho falta. Tengo mucho vicio con esto. Estoy roto. No pasa nada, no pasa nada. Bien aguantado. Venga, hazle el YOLO, Dari. Hazle el YOLO. Voy, voy a por él. No le metas uno a uno, eh. Mete los torpedos, tope, eh. Sí, sí. No cometas el fallo de girarte para tirarle torpedos. Es que si no... Vale, vale. Este lleva calentito, Gaby. Por eso. Está en el terreno. El simbacate está medio de subido, eh. Vale. Hijo de puta, hijo de puta. Te va a enterar, chaval. A ver, es que yo me entere. Venga, vamos a ayudar, eh. Vamos a ayudar. Que ya tenemos dominada esa base. El Z. No tengo ni puta idea de dónde está. Tenemos algún radar. Pedro Pablo, Guille, tíralo. El Z está súper tocado. Visto. Vale. Pues con el Curfus. Con cuidado que no os dele te el Curfus. Vale, adiós. Jódete, hijo de puta. Menos mal que te lo he dicho. Digo, vale, adiós. ¡Choche, huye! ¡Huye, Choche! Sí, sí, te tiene yo. Ahora te lo ganeo yo. ¡Insensato! Ahora te lo ganeo yo. No te preocupes, Choche. Ya estoy aquí ganeando al amigo Curfus. Ahí ya va, amiguete. Estoy a toda velocidad en la jurisdicción del surtidor. Cuidado, Dantarin, vete a por el Z. El Z todavía está por, Charlie. Está por detrás de las rocas, sí. Yo no puedo marcar, ¿no? No. Pero no le queda nada. No podemos perder la base. Bueno, eso de que le hemos perdido... Pero no lo podemos perder. No, no, se puede ganar, se puede ganar. Bien, bien ese Venecia, bien. Y porque no lo veo más, Venecia. Si no, se va a esperar. Darin, con vista que no te pille el de este, ¿vale? Que no te pille el feto. Me ha cogido con la Hidro. Pues tápate, sobrevive. Si puedes dispararle por encima de las piedras al Curfus, cojonudo, tío. Tiene que estar por aquí, escondido. Que me quieres violar, que yo lo sé. Me vas a violar. Me ha pillado, vamos. Me ha pillado. Me ha pillado. No pasa nada. Tenemos dos bases, eh. Tranquilidad. No hagáis tonterías. Venecia, no hagas tonterías. No hagas tonterías de costado al Curfus y nada de eso, eh. Eso, ya no. Es que me estaba recolocando. Ya estoy colocado. Ya estoy tranquilito y colocado. Ahora que me dispare. Por bases ganamos. O sea, que tranquilidad. Tómate tu tiempo, David. No, pero ya no, David. No, por el otro lado, mira. Ganamos por base. Y el Daring con que defienda del Z. Que ya ahora me despisto. Tranquilos. Ajá, despintate. Me despisto. Y vente por aquí, si no. O no, no, no. Al revés, por aquí. Así le vas a coger el costal, Curfus. Vale, vale. Espérate que me despiste primero. Ahora, ya estoy despistado. Tranquilidad, los cármenes. Tira, tira. Hostia, hostia puto Z, tío. ¿En serio? Hijo de puta. ¿Te ha pillado o qué? No, 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 no. No me ha pillado, no me ha pillado. Era el puto Venecia que se me acerca. Espérate que tengo que salir cagando. Cagando ñaño. Otra vez, otra vez tiene... Joder. Sí, la Hydro... Me van a cazar entre los dos. La Hydro la activa rápido, ya lo sabes. Ahí lo tienes. Pístamelo. Tíratela a Hydro, lo que sea, pístamelo. Que lo tengo apuntalado al Z. No, no tengo Hydro. Vale. Uno. No mueras, choche. Vamos a matar al Z. Vamos a matarlo. Hay que ir a matarlo, eh. Ya, espérate que estoy un poco comprometido. Que me viene persiguiendo el hijo de puta este. Y no puedo hacer... Cuidado que tiene la Hydro el Z, eh. Ya, ya, por eso no me estoy acercando. Voy a entrar en la base, a ver si pillo el Z. Tengo que matar al Kulfur, tío. Lo tengo que matar. Sí, matalo, matalo como sea. Si no lo mato, no mola esto. Tío, hijo de puta. Hijo de puta que no me despego al Venecia, eh. Oh, bueno. No, no, al Venecia... Ahora sí me lo voy a despegar. Ahora sí me lo estoy despegando. Vale. 944, choche. O pisando. Sí, sí, voy a intentarlo. Lo que pasa es que yo no puedo caer ahora mismo. Espérate. No, ya lo sé. No nos quedan, eh. ¡Guau, tío! ¡Guau! Sí, tiene... Sí. Hay que arriesgar. Nada, tío. Voy a... Te lo he dicho. El tiempo, el tiempo. Sí, sí. Voy corriendo. Es que no me despega... No me despega al puto Venecia, tío. Puff. Puff. 10 segundos. Nada, tío. Me atasco. ¡Baa! ¡Dios! Nada. No me daba tiempo de llegar, tío. ¡Qué rabia! Lo he perdido mucho tiempo, tío. Bueno, joder, otra vez pegadillo al culo. Bueno, bueno, bueno. Venga. Echamos una más y hacemos otra vez cambios, ¿vale? Que se irá a Codden seguramente a las 9 y media. Echamos una más y ya rescato por ahí a la gente. Venga, ponedlo en el parquito. ¿Quién quería entrar? ¿Quién estaba por ahí antes pendiente? ¿El sobrino está por ahí? Sí, estoy, pero bueno, que tampoco es necesario, ¿eh? Salgo yo, salgo yo. Gracias, Borja. Gracias, Borja, tío. Vale, ponte el acorazado, amigo mío. Sí, o crucero, lo que queráis. No, no, el San Vincen, San Vincen. Te quiero con el San Vincen, por favor. Ahora lo tengo aquí. Vale. Buenas, Titón. Vale, repetimos barco como ha salido Borja, ¿vale? Y entra el otro acorazado, repetimos barco, ¿vale? El Venecia es demoledor. Lo que pasa es que no es un barco decisivo, ¿vale? Gracias, Titón. Si es cierto que yo veo todo desde más lejos, ¿vale? Pero vamos, Fran da C, que he pegado fuerte, ¿verdad, Fran? Con la otra he hecho una mierda. He hecho más daño con la SAP al Stalingrad de costado que con las penetrantes. Bueno a saberlo. Sí, no, el Venecia, ya te digo yo que las AP no te va, no, o sea, tú tira SAP y ya está. Porque tienen mejores ángulos de penetración. Y una AP a no ser que haga Ciudadela, la SAP es superior. No hemos dado cuenta. SAP, el Venecia es SAP, SAP, se acabó. Y torpedo, torpedo. Así no pierdas DPM cambiando de proyectil, SAP, fin. ¿Has visto la mejora que le van a poner al Venecia? Le van a poner el humo en vez de cada 3 minutos, cada 60 segundos. Sí, pero yo no se la pondría porque va en el hueco de la ocultación. Y por mucho humo que tengas con los radares... Eso no mola, sí. Yo prefiero ocultación y 3 humos y usar esos 3 humos con inteligencia en 3 ocasiones de partida que estar viéndome a 14 kilómetros y pico llegando a 17. Eso no lo veo viable. Eso no mola, correcto. Pero bueno, tendrá su estilo de juego. Tendrá su estilo de juego. El Simakaze, se me ha escapado un par de veces, le he dado, pero no lo he pillado bien. Y es que para ese juego de SAP, más humo sin parar, ya está también el regolo, tío. Sí. ¿Qué te iba a decir? Dari, si me llegas a pintar Z cuando estaba huyendo, le hubiera dado un castañazo y posiblemente lo hubiera matado. Ha sido una pena. Sí, 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 si era... También tenía yo esa idea, pero es que me han... Sí, que te han triangulado. Que te han triangulado. Me han hecho el... Es que tenía en el huequecito de la izquierda... Un segundo, gente, venga, posición. Silencio, silencio, venga. Mosva viene aquí. ¿Vale? Choche, hace esto. Y tú ya marraneas por ahí, ¿vale? Vale. Bien. El otro destructor se mete allí de prueba y sale y se queda de culo, ¿eh? Tiene que hacerlo muy bien, ¿eh? Ya lo ha hecho antes. Vale. Vale, perdón. Mosva, Mosva. Aquí. Pedro Pablo. Aquí. ¿Vale? Mosva aquí, que está aquí y no tenéis que cruzaros, ¿vale? El amigo San Vincen. Aquí para pegar Toña. El amigo Elifen. Aquí haciendo esto. ¿Vale? Venga, a correr. Estáis todos posicionados, ¿no? Sí. Condé, te quiero más o menos aquí en alta más. Sí, sí. Lo que has hecho. ¿Vale? Eso es. Choche, mira mi Camus. A ver. Ole. Hostia, tío. Qué fuerte. Sobrino. Teniendo tiro aquí, teniendo tiro aquí en lo que puedas, ¿vale? Perfecto. Me acerco... Tengo 12 kilómetros de Camus. Me puedo meter un poquito de... En captura. Eso es. Para poder despitarme cuando yo quiera. Es que esta posición de aquí la vamos a eliminar. La vamos a suplementar con el Mosva aquí en alta más. Que está infinitamente mejor. A distancia, ¿eh? A no ser que presionen desde ahí de costado, pero si no, ahí está maravilloso. Bueno, si presionan de costado, en ese caso puede avanzar el Mosva. ¿Me explico o no? Si avanzado siempre se puede avanzar. No, y se tapa el costado izquierdo, quiero decir. Lo que pasa es que hay pegado, tío, al hacer un foco horroroso. Vamos a tener el Clever aquí. Vale, voy a tener el Clever. Como tenéis allí al Pedro Pablo, ¿vale? Tranquilidad. Yo te llevé al Clever dos o tres kilómetros antes, ¿vale? Lo que tenéis que tener es disparos. Incendiaria ya, ¿eh? Evidentemente vamos a tener el Yoyan aquí, ¿vale, chicos? Así que cuidadito. Vale, por favor, apuntando aquí. Dari, ¿y qué decir tiene que si vea el Yoyan, que llevará a radar, me imagino? Dispárale a muerte, ¿eh? Sí, sí. Dispárale a muerte, tío. Que estamos detrás tuya, ¿eh? Apoyándote, ¿eh? Vale, yo me voy a meter como antes. Pues por el huequecito entraré en la base cuando tú me digas. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado el sitio, ¿eh? Sí, sí. Vale. Vale. Godden, párate y para atrás. San Vincen, que tiene mejor ocultación, va avanzando. Tu buen sitio el Daren para que capture desde aquí. Mirando de pro a la isla para meterse. Lo sabe, lo sabe. Sí sabe ya su sitio. No pises, ¿eh? No piso, no piso. Me quedo aquí, ¿eh? Lo que pasa es que me voy a quedar de culo. Avanza más. Claro, de culo, te he dicho. Esquisitiva es de culo. Vale, sepárate del Pedro Pablo, Dari. Clever. Ayuda con el Clever. Tirarle el Liefen y Petro al Clever explosiva ya. Focus al Clever los que estáis allí. Aquí, focus al Pedro Pablo. Puedo de momento, me ha pillado, me ha pillado la isla. No, no pasa nada. Mientras le tiréis, ya le tengo yo controlado. En este lado, focus al Pedro Pablo. El diario del Ohio y todo eso, ¿vale? Venga, avanzando, avanzad, avanzad a esta. Pero tenéis que avanzar luego buscando un poco esta piedra, ¿vale? Vale, el Yuheyan ya está dentro. El D de este ya está dentro. Vale, vale. Sepárate del Dari, no te preocupes. Tú estás ahí para cuando surja la oportunidad, ¿vale? Necesito fuego de apoyo. Venga, seguimos al Pedro Pablo, Focus London. Condem, estuve graduando, ¿vale? Te llega todo el radar a C, Condem. Acabo de meter el radar y lo cubro todo a C. No lo cubre, vale. Sí, 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 lo cubro, sí. No, no lo cubre. Ya me dirás, porque aquí me marca que sí. Está el tío en el bordecillo, bordecillo, bordecillo. Esto, esto, gente, esto. Venga, para arriba, para arriba, chicos. Por allí, hacerle caso a Choche. Sí, sí. Yo tengo algo que me dice, para proteger el costado. Vale, Condem, tírate la hidroacústica, que es probable que el Yuheyan te tire los torpedoes. Tierra normal. Vamos, sobrino, hay que darle al Pedro Pablo. El pueblo está aquí en día. Tranquilo, tranquilo, que es que me... Tierra normal. Ahí, ahí. Sí, pero es para que veáis la ruta. Que parece que es una tontería, pero no, ¿eh? Frank, ahora estoy apuntando, ¿eh? Que antes estaba mirando los barcos. Sí, David, si está ahí, no para atrás, para que dispara. Vale, voy a ayudaros con el Curfo, a quitarlos en medio. Ahora he apuntado, ahora sí le he dado. No te quería poner en evidencia, ¿eh, fue? Estaba mirando los barcos. Ah, pues entonces no me ha dado como a por la secundaria. Cuidado, Curfo, allí, cuidado, cuidado, ¿eh? Sí, van chuches. Ahí, bien, choche, bien. Vale, Darin, sepárate del radar del Warfester, ¿vale? Vale, estoy detectado, pero no voy a tirar. El radar no lo voy a tirar, hasta que no me lo digas. Qué cabrón el Pedro Pablo, tío. Lo que está aguantando. Tenéis, te vais a el Sebastopol, frenad, frenad. No avancéis más, no avancéis más. Frenad y marcha atrás. Y seguís tirando, pero marcha atrás, foco a... Cuidado con el Sebastopol, ¿vale? Cuidado con el Sebastopol. Hacedle focus solo al Curfo, de pasada al Sebastopol. Ok, comandante. A ver si le consigo quitar secundaria al bicho este. El Ohio se ha apagado un incendio, ¿eh? Vale. Vale, Darin, mete el culito. Vale, incendio en el Curfo. Tiene dos pasos, señores. Nos llevan 100 puntos. Mete el culito, Darin y Pisa. Voy. Con cuidado, ¿eh? Vale, San Vincen. Apretamos por aquí, sin miedo. Ya iba a hacerlo, he recibido. Vale, otro incendio. Seguís los dos... Marcha atrás dando pruebas. Codden, cuando el San Vincen esté a tu altura, avanzamos sin miedo, ¿eh? Muy bien, muy bien el focus al Curfo, muy bien. Vale, radar, incendio, radar. Vale, cuando te van a disparar, ahora lo disparamos nosotros. Muévete, ¿vale? Sí, sí. El Liefen y Petro, voy a encargarme del Sebastopol, ¿vale? Para que vosotros podáis empujar. Muy bien, vale. Atento, Codden, cuando esté a tu altura el San Vincen, apretáis los dos, ¿vale? Llegad aquí. Llegad aquí, dando pruebas al Sebastopol. Ok. Y intentando no darle costado al Curfo, ¿vale? ¿Entendéis más o menos...? Sí. Vale, vale. Voy a ir presionando y seguir explosiva. Explosiva al Curfo, explosiva. Pum, pum, explosiva. En este lado al Petro, por favor. En este lado al Petro, quien pueda. ¿Dónde coño están? ¿Los bolsos estés, tío? Le vengo flanqueando y no tengo cojones. ¿Qué ha encendido ahí? Venga, seguid con explosiva. No os canséis. Pum, 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 pum. Y avanzando hacia aquí. Vale, Dali. O incluso hacia aquí. Hacia aquí mejor. Hacia aquí mejor. Quisame la base ya, Dali. Vale, me meto, me meto. ¿Hay incendio? Hay que pisarla que si no perdemos, ¿eh? Y nos pasa lo de antes. Venga, apretando, chicos. Vale, Curfus cae. Venga, focus al Sebastó. Focus al Sebastó. Tiraos a por él. Tiraos a por él. Sobre todo el Eliefen. Ojo ahí ha incendiado. Se da parado. Vale. Sobre todo el Eliefen. Y el Petro no te tires tan encima, ¿vale? Espera a ver si le puedes dar... Costado. Ahí va. Si le puedes pillar con penetrante costado. Y el Eliefen tú tírate, agobielo. Está rojo, ¿vale? Estoy pisando ya. Vale. Mirad. Míralo, míralo, Yoyan. A 8 kilómetros de mí, detrás de la piedra. Vale, tirame el rabo a Conden. Lo ha estado de tirar. Me lo ha tirado a mí. Me lo ha tirado. Vale. Míralo. Ahí, asoma, asoma. No, si lo sé, lo sé. Si lo veo, que asoma. Bien, bien, bien. Bien tirado. El problema es que yo estoy radareado y el cabrón me ve y me va a tirar los torpedos. Te voy a quitar el clave, te voy a poner el clave de encima. Petro sacó un incendio ahora mismo. Sigue, avanza Petro hacia el Sebastro. Tírate hacia él. De proa, con explosivas, de proa con explosivas. Lo tienes al lado. Voy otra vez para adentro. Voy al ataque otra vez. Petro, gira rápido a tu izquierda y recórtale por aquí. ¿Gira a la izquierda? Sí, gira a tu izquierda. Frena incluso si te hace falta. Frena y giro cerrado a tu izquierda. Lo estás flipando, Efraín. Dime que no. Vale, me tiene la hidratirada. Es que no lo estás flipando, dímelo. ¿El Sebastopol tiene tropedo? No. No. No, pero por si tú sabes algo. Eso es, y cuando ya veas que tienes la proa liberada, cuando ya veas que tienes la proa liberada, te aceleras un poquito, pero la esperas aquí. Eso es explosiva. Tira explosiva solo, Petro. Pasa de las penetrantes. Yo te ayudo con el Clever. Ahí está, Guadalupe. Ahí está, Guadalupe. Dímelo a mí. Dímelo a mí, que sé dónde está el guarda. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Está bueno, Rafael. No me voy a dar tiempo para recuperar vida. Rafael, no me voy a dar. ¿Cómo lanzas a torpedos destruidos? Ahí, son explosivas. Sigue persiguiéndolo. Sí, explosiva. Pum, explosiva. Dale, al World of C le he hecho daño, eh. Está puntito. Señores, o matamos un barco o perdemos. Así de base. Venga. Vámonos a tope. Venga, entrando a tope. Voy a intentar hacerme el Clever, como sea. Ferperos. O eso, o perdemos. Radar. A cualquier piso se va a hacer es suficiente. Problemas resueltos. Voy, voy a ello. Hostia, el Clever, hostia, el Clever, que le han tocado. Espérate. Yo, yo le he tocado. Bien, 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 bien. Muy buena. Radar, radar, por favor, radar. Radar. En un minuto, 20 segundos, perdemos. Estamos pichando la base. Estoy, estoy en el marco. Hay que matar un barco. Hay que matar un barco. Joder, no le incendio ni pa' atrás. Apúntale más alto. Apúntale a la superestructura. No le apuntes abajo. Hijo de puta, por lo que se ha librado. Piso base. Sigue el Petro, bien, bien. Sigue el Petro ahí. Con explosiva, bien. Vale, base, base pisando. Nada, ayer la hace aguantar, tío. Simplemente aguantar, ¿eh? No hagas locura. Aguantar, dice. Es que no va a haber. Tienes el Petro ahí al lado. Joder, aquí una hidroacústica o algo me vendría de lujo. Buena cerrada por ahí, Petro. Bien, eso es. Cierrale dejando a tu... Eso es. Cierrale por aquí. El Clever quiere ya por ver, hijo de puta. Ya me como los torpedos. Ya sí, ya sí. Ya está muy cerca, tío. No, no. Bueno, me he comido uno, coño. Va a ramear, ¿eh? Vale, pues no pasa nada. Ramear. Hijo de puta, el Clever. Venga, apretad. Apretad que lo tenéis. Sobrino, lo tienes. Sobrino, mátalo. Uf, sobrino, mátalo. Épica la batalla, ¿eh? Épica. Totalmente épica la batalla, que lo sepáis, ¿eh? Espectacular. Muy buena, muy buena. Épica. Batalla épica, señores. Esta replay hay que guardarla. Muy buena. Épica, señores. Épica. Uf, qué tensión, ¿eh? Hemos estado en 9'40, 9'50 y el empuje final que hemos hecho ha sido cojonudo. Que lo sepáis. Qué pasada. Petro y el liefen por este lado muy bien, ¿eh? Por el otro lado nos he visto, pero por aquí muy bien. Ole ahí. Ole ahí. Sí, señor. Ha sido épica. Es más, voy a buscarla y la voy a guardar, ¿eh? Épica. ¡Contenedor! Bueno, yo la tengo grabada, David. Bien, 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 bien. Partida épica, ¿eh, señores? Ha habido un momento en que perdíamos y todos hemos crecido, hemos subido y hemos matado, ¿eh? Todos. Esa estaba perdida, os lo garantizo, ¿eh? No, no. Maravillosa. Maravillosa. Ha sido un comeback maravilloso. Sí, señor. Estupendo. Me da hasta pena cambiar el equipo. Fíjate lo que digo. Bien, y bien por aquí el Focus al Curfu, ¿eh? El Focus que le habéis hecho al Curfu. Sí, sí, sí. Todos, todos. Escúchame. Todos hemos dado ahí, todos, ¿eh? Todos hemos dado, todos. Pues venga, Conde, si te echas otra, en la próxima cambiamos. Venga. La última, venga. No sé si viste lo del Sebastopol, choche. ¿El qué, el qué? Y se iba a ramear y los dos por milímetro no nos checamos. Sí, sí, sí. Los dos giramos fue como... Y yo ahí dije, no, en alto ahí... ¡Noooo! Esa subida que hemos hecho ahí, el Darin que ha venido a ayudar, el sobrino por el lado, Coden por aquí. Esa subida ha sido épica, señores. No, lo bueno también... No, lo bueno también ha sido el Clever que ha entrado ahí en la base para que no sumaran puntos. Ahí también... Ha estado fenomenal, tío. De verdad os lo digo, ¿eh? Una partida muy... Yo me la voy a ver luego, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Muy bien, ¿cuál es? ¡Dum! Sí, señor. Todos, todos muy bien. Buenas noches, Viriato. Por ahora estamos completos. Gracias, tío. Os dejo un rato, que voy a preparar la cena de los nenes. Adiós, Frank. ¿Vuelve o no? ¿Vuelve, Frank? Sí, lo que no saqué ahora. Claro, vale. Y llegaré a antes o después. Vale, vale. Gracias, Frank. Hasta ahora. Venga, poneros los barquitos que nos vamos. Eso es lo que decía. Choche estaba en el otro lado. Él iba, de alguna manera, dirigiendo la acción en el otro lado, ¿vale? Importantísimo, ¿eh? Yo creo, David, que no es mala idea. Aunque el planteamiento inicial lo hagas tú. Eso, que en cada sitio haya uno controlando si se aprieta o si hay que hacer otra cosa. Correcto, correcto. Porque el que está en el otro lado es imposible esta también, ¿sabes? No, 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 es imposible. Y más en mi situación, que estaba apretando ahí de proa, era muy difícil. Yo no estaba mirando ya. Ponte el barco, choche. Uy, perdón, perdón, perdón. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me gusta el tándem San Vicente-Mobba, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Sí, porque pueden agobiar muchas explosivas, tío. Sí. Sí, en Clan War es muy fácil que la gente se encostre de proa y esos dos se le han a tirado explosivas y aciertan todo. El Pedro Pablo ese estaba ahí más agarrado que un tornillo en submarino, ¿eh? De hecho, David, a mí me gusta más, para Clan War, por lo que se engancha a la gente en los sitios de proa, me gusta más el Moba que el Stalin, fíjate lo que te digo. Sí, sí. Luego el Moba tiene una cosa muy buena, que tiene hidroacústica. Y eso parece una tontería, pero no lo es. Está mejor al lado de una piedra que en el centro. El centro aguanta, aguanta mucho, pero... ¿Sabes por qué te pongo en el centro? No, no, que a mí eso ya sabes que no me molesta. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque haces de cebo y te disparan y se pintan. Y como estamos en los laterales, les disparamos. Lo que pasa es que tienes que estar a la distancia adecuada para que no te revienten. ¿Me explico o no? Sí, a la distancia que no te van a afectar mucho. Si llega un momento en que hay tres tíos ahí dándote por culo, te matan. Claro, eso es claro. Pero por eso tienes tú que buscar la distancia exacta para que ellos se aburran y no te disparen. ¿Me explico o no? Pero está disparando el Pedro Pablo siempre en el límite. Ahí, ahí. No le ha llegado. Y entonces ya el sobrino y yo hemos flanqueado y ya hemos empezado a darle. Ya le ha empezado a moverse. ¿Me explico o no? ¿Qué pasa ahí? El que no ha tenido que salir ha sido el Worcester hasta el final. Hombre, ten en cuenta una cosa. El Worcester es de papel. Yo no lo pondría en una Clan Worcester. De hecho, ¿qué ha hecho Worcester? No ha hecho nada. Tú sabes, David. En buenas manos. Y ya se metió para adentro y ahí no volvió hasta el final. Claro, en buenas manos, en buen barco. Pero frente a un Moppa, el Venecia y el San Vincen, el Worcester estaba cagado. Claro, es que no podía asomar, choche. Si asoma... El Desmo hace mejor ese papel. Un Desmo. Sí, sí. Porque puedes aprobar y ponerte agresivo y aguantar muchas veces. Si no, un acorazado, si es contra un crucero, con el Desmo le das caña, ¿eh? Vale, señores. Ya no sabemos esta partida, ¿vale? Vamos a hacerla bien. Moppa a su sitio. El sobrino aquí, de Franco, tira dos. Yo voy por aquí. Los dos destructores. Yo ya han pintado aquí. El otro captura aquí y se viene aquí, ¿vale? Y suben junto con Guille y con el Elifel, ¿vale? Esta ya no la sabemos, venga. No voy a abrir la boca, no voy a decir ni pío. Vengo yo de ganar seis seguidas. ¿Alguien tiene dudas o no? No. ¿Los del lado de aquí de B? Vale, nada, nada. Sí, no, choche, está bien, está bien. Vamos a ver, cuando llegáis a B, tú vas dirigiendo por ahí para arriba, ¿vale? Sí. Pero ya la gente sabe dónde colocarse, ¿vale? Y las nociones. Guille, no dispare. Ábrete más, Guille. Ábrete más. Ábrete un poquito más así para que no te vea. Petro, nos turnamos con el Hydro, ¿vale? De primera los DB, con que lleguéis aquí, que tenéis tiro a esta zona, dando pro hacia a esta zona y ya cuando toque, pues empujamos por aquí. Vale. Conden, conden bien colocado. Yo me voy a abrir la esquina para hacer crossfire y el sobrino que se coloca aquí del Nippe, ¿vale? Y hasta que no lleguéis a B, si se pinta a alguien, por Dios, no le tiréis que le estáis dando a todo el costado, ¿eh? Es más importante llegar a B. Correcto. Hasta que no estéis colocados en este mapa, no dispareis. Eso es lo que está diciendo el choche. Balani, si me acaso. Vale. Vamos a ver si le acierto... Vamos a ver si le acierto el si me acaso. Vale, David. Una vez capturada B, ¿dónde me pongo yo? ¿Dónde se pone el Dari? El Dari. Te tienes que venir aquí, más o menos, a ver quién baja y acompaña al Yuellán. Lo acompaña, ¿vale? Vale. Quiero que seáis dos contra uno. Por eso os he mandado allí, que antes lo hemos hecho y ha salido de lujo. Yo creo que podéis apretar, ¿eh? Porque yo les voy a torpedear aquí en el pasillo y vosotros podéis apretar por ahí. Vale. Costen está pintado. Échate para atrás, ¿eh? Échate para atrás. Está ahí que no le quiero enseñar al Pedro Pablo. Sobrino, disparale al Pedro Pablo. No le tengo tiros, está atrás de la montaña. Vale. Avanza un poco entonces. No, no, no os habráis, no os habráis. Os estáis abriendo apretar. ¿De proa allá? Sí, de proa allá. El Lifer y Pedro Pablo de proa. Vale, aquí ya me tiene brillo. Sobrino, ahí lo tenemos. Ese es nuestro cliente. ¿Vale, sobrino? Recibido. Casi lo he cazado, tío. Casi lo he cazado con los torpedos. Casi. Vale. Hay un Dede por aquí, ¿eh? Pues venga. Los dos Dede para arriba. A machacarlos. Con el radar del Choche. Choche, dirige allí. Vale. Nada, seguí apretando a Petro y el Leffen. Pero por aquí pegaditos. Vale. Montana fuera de juego. Montana a mí no me puede disparar ahí, ¿vale? Vamos, sobrino. Y el Daring. Daring, vente aquí. Vente aquí. Voy, voy. No avances, Cossden. No avances. No, no, si no estoy avanzando. Tira atrás. Cossden, tírate la Hydro. Torpedos a Estribor. Acaban de pasar los torpedos. Torpedos a Guantala. Voy. Mierda. Mierda. Sobrino, de proa al Puerto Rico. ¿Cómo está incendiado? Vale, eso es el puto que te entiendo. Lo he despintado un segundo. Vale, eso es el Shima. Porque no quiero que me dé el Montana, ¿vale? Por eso lo he despintado, ¿eh? Y para cambiarme de lado. Vale. No sé por qué me da la sensación de que por aquí va a bajar alguien, ¿eh? Casi seguro, ¿eh? Así que cuidado, sobrino. ¿Por qué te has quedado tan parado, Leffen? Que le han metido tres torpedos, ¿sabes? Vale. Vale, Leffen. Cuñao, cuñao. Tienes la il. Petro, tienes radar, Petro. A ver, estoy pintado aquí. Tengo un DD aquí. Petro, ¿tienes radar? Sí. A ver, silencio un momento. Silencio un momento. Vale, tíralo. A ver, un momento, silencio. Sobrino, tienes que tirarle a este Pedro Pablo. Así que nos acercamos allí, ¿vale? Viene el Zao, ¿eh? Por la derecha. Viene por el Shima. Viene por el Shima. Viene por el Shima. Segunda oleada de torpedos, ¿qué ha pasado? Chaldi. Este barco. Les estoy tirando, estoy tirando. A los cruzados. Vale. Eso es. Poquito a poco, Petro, marcha atrás. Dejando la isla ahí pegadita. Para que esta gente solo te dé pruebas. Oh, no, no, no des marcha atrás. Quédate ahí, Petro. No te he dicho nada. No te he dicho nada, Petro. Quédate ahí. Doble ciudadela al Petro. Doble ciudadela, por hecho. Bien, bien, bien. Y el Daring sigue buscando al Shima. Para anular. Te vas a seguir torpedeando a ti, ¿vale, Conden? Zapate, hazte la cara colada. Yo lo he atorpedado dos veces, pero dispararle. Es que yo no puedo. Ojalá. Ahora puedo. Ahora. Porque el Kip va a escarar los cañones y me está haciendo daño. Intentad, intentad dentro de lo que podáis haceros al Petro sin... ¿Alguien tiene un radar para sacármelo del humo? No, tírate hacia él. Tírate hacia él. Sí, me estoy tirando, me estoy tirando. Conden, sale el Puerto Rico. Vale, el Eliefen quiere cogeros el culo. Voy por él. Charlie, Charlie, de costado el Eliefen. Recibido. Bien, buena. Daring, vente para acá. Vente, vente. Ah, me he comido uno. Vente aquí, tírale desde aquí al Petro. Vale, espérate, que estaba quedando un torpedo, dime. Me he perdido. Nada, vente, vente aquí. Vale. El Eliefen está incendiado también. Vale. Tranquilos que el Eliefen, nada más que asome, me lo hago con torpedo. Te lo haces, ¿no? Sí, sí, me lo hago, me lo hago. Vale, tira el radar, Conden. Sobrino, ¿no tienes? Vale, asómate un poco que veamos al Puerto Rico. Vale, viene el Eliefen, pero creo que me lo hago, ¿eh? Vale, es el momento de apretar, Charlie. Es el momento de apretar en C, Charlie. Recibido. Vale. Creo que van torpedos, ¿eh? Igual son de 20, ¿eh? Voy a por el... Bien, bien. Meteros, meteros los dos. Cuidado, cheche, que van torpedos, igual te llegan. Escuchadme un segundo. Petro y Eliefen, si podéis, si podéis, meteros por este hueco y hacer pros hacia aquí. O sea, os metéis los dos por este hueco y pros hacia el Zao. Y la he visto, la he visto. Y Darin cagando hostias también con ellos dos, ¿vale? Voy yo a ayudar a esta gente en el otro lado. Charlie, eh, focus al Puerto Rico. Tenemos que hundirlo. Mira, Darin, venta aquí. Darin, venta aquí. Y el Eliefen y Petro, esto y esto. Yo con lo jodido que estoy. A ver, ¿cómo estás de vida? Buf, estáis los dos hecho una mierda. A ver, ¿y en el otro lado cómo estáis? Vale, estáis mejor en el otro lado. Voy a ayudaros a capturar la A, tío. Que os veo jodidos. ¿Me he metido la captura, cheche? Dime, dime. ¿Me he metido la captura yo? Es más importante que le tiréis explosivos sin parar al Zao. Bien, le sigo disparando. Explosiva, boom, explosiva, boom. Vale, vale. Y Darin, tú nada más que puedas a saco, eh, con el Zao. Sí, sí, en cuanto le liberé la piedra. Era normal, era normal. Era normal, era normal. Estabais aguantando mucho ya, tío. Pero el... El Puerto Rico se va a morir, eh, con el incendio. Vale, deja el Puerto Rico ya. Eso es. A por el Montana, tío. Venga, os ayudo. Venga, tiene que caer el Zao, eh, por Dios. Me va a atorpedar el enmalán, pero bueno. Bueno, tranquilo. Escuchad, estáis allí cuatro barcos, eh. Hostia, lo que me ha hecho el Montana, tío. 50.000 de vida. Me ha quitado el Montana, señores. Rameatelo, sobrino. Venga, fue calzado. Rameatelo. 50.000 de vida el Montana. Venga, la ha capturado y ya esto está ganado. Rameatelo, eh. No dudes, eh. Que el tío pega de puta madre. Rameatelo. El tío juega bien, eh. Pega muy fuerte ese tío, eh. 40.000 y pico. Fíjate, fíjate qué opción te ha dado, tío. Buena. Escucha que yo soy un teare, eh. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Por poco tiempo, por poco tiempo. He ganas y seguidas con ellos, eh. Bien, bien. Buena, buen slifing. Aunque hayamos, que hayamos pasado a canuta. Bien, bien. Y vos, y vosotros. Chote, tranquilo. Nosotros ya hemos matado aquí cinco barcos. No te preocupes. Sí, vale. Aquí también hemos despejado a Lola. Así que podemos ir con él, Vincent. Sí, cuando llegueis ya se lo ha comido el sobrino. Ah, seguro. Muy bien, Conde, tío. Esa es la posición, ¿vale? Esa es la posición de ese barco. No, pero ahí al lado de la piedra, como te he dicho, el barco se defiende mejor. Sí. Porque Páquez, Montana y Caldoron han hecho daño, eh. Que me ha matado de un disparo, chiquitines. De un disparo me ha matado. Buena, Charly, buena. Venga, que se va a estrellar contigo. Ay, con dos huevos. Y un palote. Bien. Muy buena. Muy bien, muy bien. Bueno, señores. Gracias, tío. Igualmente. Hasta mañana. David, David, ¿te ha gustado el gif? Este que te he mandado o no? No lo he visto. Sí, no, digo el sticker que te he mandado antes. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Me ha encantado, me ha encantado. El juicio rápido. Bueno, a ver, señores. ¿Quién hay en la calle que no esté jugando y que no se tenga que ir? Costen, lo saco fuera. Quitar de la división. Vale, ¿quién hay? Hablar o callar para siempre, por favor. Ya no estás libre. Perdón. Yo estoy. Agustín. Pero yo no quiero jugar contigo. Vale, estás peleado. No te hablo. Vale. A ver, está Álvaro, pero no habla. Yo estoy así. Y San Leandro. Pero mira, acaba de llegar Álvaro que no ha jugado. Pues que jode Álvaro. A ver si nos puede decir Álvaro por algún lado algo. Por aquí, por el chat de... Es que lo mismo no está, al estar muteado, no sabemos si está, si no está, está jugando. A ver. Está ahí. Voy a invitarlo. Es que no ha jugado ninguna... Yo... Claro, claro, que joder. Yo te lo quiero racionar, así que a ver si hay alguien para suprimirme. O un segundo, espérate. Invito a la caballería. A ver si acepta. Sí, estoy disponible, eh. Venga, pues te estoy invitando. Vale, si te tienes que ir, Charly, si te tienes que ir, entra San Leandro, ¿vale? Que entre, que entre entonces. Venga. Pues muchas gracias, sobrino. Nada, a vosotros. A ver, eh. Venga, Charly. Te vamos a echar de tear, ya mismo lo sabes, ¿no? Joder, joder. Os quiero, os quiero a todos. Un beso a los morros. Charly, Charly. Charly. Muchas gracias, tío. Dime, dime. Mira, mira un sticker que te voy a mandar, ¿vale? Solo te digo eso. ¿Dónde? ¿El disco? En el WhatsApp, mira el WhatsApp. Ah, vale. Ahora mismo lo veo. Aguaza. Bueno, adiós. Venga, entra. Adiós. Entra San Leandro. Javier, por favor. Vale. Pero esto, ah, sí. Y Javier está aquí, ¿no? Javier ahí. Sí, sí, yo ya la última, ¿vale? Vale, vale. Venga, poneros los barcos. San Leandro, el Puerto Rico. San Leandro, ¿has visto lo que aguantó el Puerto Rico de la última partida? Es que solo veía yo lo que estaba diciendo. Tuyo de tu transmisión y no le da mucho más. ¿No has visto el Puerto Rico al que él estaba disparando? ¿Tú has visto lo que aguantó? Sí, 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 sí. Eso es lo que quiero que yo aguante. Esa angulación, ese movimiento, lo que aguantó ese tío, madre mía. Vale, caballería. Ponte... ¿Qué te quieres poner? Habla nomás que para eso. Dime lo que te quieres poner o escribe por el chat. Por el chat de la clan. Por aquí. Por aquí. San Vicente, póntelo, venga. Vale. Oír nos oye, ¿no? Sí. Sí, hoy nos oye. Ya ha contestado. Se va a poner San Vicente. Vale, entonces perfecto. Vale, pues me pongo el postback, el que falta, ¿vale? El Venecia, señores, es muy interesante, ¿eh? Ese banco flanquero es muy interesante. Porque da un por culo exagerado. Lo digo a ver si alguno se lo saca y... Yo lo tengo, ¿eh? Pues... Ese banco flanquero es muy interesante. Vale. ¿Cuál? El Venecia. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué corta es de rollo, tío? El Eliefen que se quería tirar por vosotros, ¿eh? Sí, ha sido... Ha sido un... Así es. Sí, sí. Yo lo he torpedado, yo lo he esquivado. Ha sido como... Uy, perdón, perdón. ¿Te lo has hecho tú, Eliefen, chocho? Sí, sí. No, claro, he visto que quería cogeros por el culo. Le he esperado a que saliese y nada más que salía. Estaba tan cerca que eso era imposible de esquivar. Le he dado, ¿eh? Os juro que le he dado. Pero esto va como le da la gana. Va a su ritmo. Bueno, si ganamos esta partida, subimos ya al 1. ¿Vale? Y ya prácticamente se quedan equiparados las dos, el Alpha y el Bravo, ¿vale? ¿Y por qué jugamos dos? Esto es que me pierdo. Pues no, porque ahora estamos subiendo. Normalmente se suele jugar a una nada más, pero como está Bravo bajo, pues estamos subiendo. Ten en cuenta que estamos empezando, ¿vale? No nos estamos marcando objetivos. Tres radares y dos destructores Potter. Vale. Vale. San Vincen. Aquí más o menos. Aquí. Para tener tiro en todos los lados. ¿Vale, caballería? Bien. Yo he jam por aquí, por este lado. Pedro Pablo. Aquí he pegado, Guille. A o C, no lo he visto. Es C, es C. Vale. Yo he jam C. ¿Vale? Pintas por aquí, por el medio, primero Choche, y luego te ven a C, ¿vale? No a capturar, sino a moverte por ahí, ¿vale? Pero la C captura a alguien, ¿vale? Sí, la C capturamos nosotros, ¿vale? El Leaflet, por aquí. ¿Vale? ¿Has visto la trayectoria? Sí. ¿Me falta alguien? No, ¿no? Y el Leandro. Y el... El Darin aquí, a tu sitio. El Darin siempre en este mapa. Tanto sea aquí, como sea aquí. Ahí en el medio. Y Puerto Rico, aquí. Puerto Rico, a ver, espérate que no te veo. La derecha. Puerto Rico, aquí. Vale. Vale, ok. Nada, menos cuarto. Me alegro que estés disfrutando. Marineros y marineras. No, que dice aquí uno. Que buena tarde, me estoy echando a vuestra costa. Gracias, tropa. Te está gustando, ¿no? Me alegro. Sí. Me alegro, me alegro. Nos alegramos. Ya mismo haremos camisetas que pongan broas. Nos alegramos. Merchandising. Broas, me alegro. Bueno. Puerto Rico, no dispare hasta que estés ya aquí en este ángulo, ¿vale? Sí, sí. San Vincen, ya quieto por aquí más o menos, para que tengas tiro aquí. Y para que tengas tiro aquí. Oye, tengo una idea por un merchandising. Podemos poner al tío San y decir, we want you in the pro as army. ¿Tú has visto el canal de Choche? Lo que ha puesto para el reclutamiento. Sí. No. Yo no. Míralo, míralo. Eso, el puesto. We want you. Pues eso ha puesto. Luego lo mira. Falta el tío San. Vale, Choche. Párate por ahí más o menos, ¿vale? Que no te pille el radar del puerto. No, no, no me pilla, no me pilla. Eso he controlado. Vamos a ver, por si alguien no lo sabe, vamos a hacer un apretón de C a B, ¿vale? Vale. Por eso quiero a Guille aquí parado con el radar y cruzando tiro. No dispare, Guille, ahora, ¿vale? No, 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 no. Yo solo disparo cuando llegue a lo que es necesario o cuando me lo tengo. Vale, Puerto Rico, captura, ¿eh? Ve capturando, Puerto Rico. Sí, sí. El lifen detrás mía. David, no me meto en nada, ¿no? El lifen detrás mía y ahora me rebasan cuando yo te diga. Yo soy el que no veo aquí clavado, ¿vale? Vale. Venga, el San Vincen por ahí, que tiene que disparar a todo lo que vea. Ahí, Choche, lo has entendido perfectamente, sí señor. Esa es la historieta. Bueno, venga, empezamos a darle matariles a esos tíos. Vale, Puerto Rico no dispare, ¿eh? Sigue avanzando. Sí. Estoy detectado. Vale. El lifen, rebásame. Vale. Te va a hinchar ahí de torpedo, tío. Lo que no sé de quién coño es el puto radar que hay aquí. No pasa nada. Del demo, será del demo. Del Stalingrad, por ejemplo. No, no le llega, no le llega. Vale. Dining, Dining, estoy detectado. ¿Está detectado? Sí. Tenemos un... Para aquí, un Dede. Pero ya no sé... Ah, ya está, ya sé de quién es. Detectado, está. Ya ha venido aquí. Tira radar. Focus, focus, Puerto Rico, focus. Focus, vengan todos focos al Puerto Rico. Es que ahora mismo no... Vale, te voy a tirar un radar aquí yo, David. Te come uno, Choche, por lo menos. Te lo traigo, vamos, va. Eh, David. Vale, tira, a ver, ¿dónde está metido? Ah, no, no está. Plena tú un poco y dispara. No, no, hijo de puta. Está aquí, Dani. Vale, torpedo en nuestra dirección, señores. ¿Y dónde es? ¿Dónde está? Vale, vale. Vale, está intentando flanquear. Ahí, ahí es la A, con que solo os dediqueis a que no entren en A. Eso es, que es lo que se sabe. Sí, sí, ya está. Con que os dediqueis a eso. Aguanta ahí, que me voy a ir por tu izquierda. Vale. A buscarlo, eh. Puerto Rico, tienes que flanquear y dispararle al Stalingrad. No sé si me explico. Torpedo, a favor. Estoy disparando al Stalingrad. Torpedo, por aquí, cuidado. Aquí, ha... Es que ha tirado los aristras, Dani. El Sima. Sí, le estoy buscando. Ahí está el Daring, el Gering. Vale, choche, tienes que desbloquear la situación, ¿vale? Sí, estoy en ello. Tienes que desbloquear la situación. Mirad, mirad el Gering, mirad el Gering. Ahí lo tenemos. Venga, todo al Gering. Pero seguís dándole pruebas a los de allí, eh. Te cubro, te cubro al flanco izquierdo, eh. Me tomé. Vale. Vale, 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 vale. Es que Dios, yo no... Ah, está otra vez el Sima espoteando. Sí, sí, pero ahora estoy yo por aquí. Tienen que pasar, los torpeos tienen que pasar por delante mío. Están conmigo liados. Vale, le hacemos focus a los hayos. Porque estamos aquí. Puerto Rico, a los hayos. El Puerto Rico me está flanqueando. Me quiere intentar dar. Hijo de puta. El daño que me están haciendo, tío. Vale, ya lo tengo por aquí. Míralo. Tíralo, tíralo si puedes. Uy, el Sima lo tenéis a huevo, eh. El Sima no lo tiene que escapar de ahí. Me voy a tirar, me voy a tirar de ahí, bro. Por si me tira... Darlene, Darlene, de proa, de proa por él. Revientalo. Uy, tengo radar en 20. Tira radar. Vale, San Vincen, entra por allí. No puedo disparar, ¿eh, Dani? Si no, me he flanqueado. Puerto Rico, el Gery. Puerto Rico, el Gery. Sí. Vale. Está... Vamos a comer. Fuera, el Sima. Vale, captura a Dary. Y le metemos presión. Vale, ahora tengo que curarme las heridas. Vale, pero... Un momento, ahora vuelvo, ahora vuelvo. Que capture Guille, que capture Guille. Me han esguiñado. Uf, el eliefe es muy palante, ¿eh? Demasiado. Ya, pero es que ya no he tenido otra posibilidad. Me explico, ¿no? Ya tiene que tanquear. Buscar una roca, buscar lo que sea y tanquear. Sí, pero no pasa nada. Vale, Petro. Me voy a tirar a la captura. Bueno, estás tú ya dentro, ¿no? Vigila que por detrás de la piedra que hay adelante, hay... Ahí... Sí, me voy a poner de prueba. Está el desmo, ¿eh? Ahí detrás. San Vincen, tienes que entrar de pro aquí, tío. Por aquí, por esta zona. Vale. Vale. Ahí la marcha atrás, bien, el liefe. Bien, bien. Guille, controla la punta a dar, a ver si pilláis al desmo, ¿vale? Vale. Está ahora mismo detrás de la... Sí. Ha tirado radar hace poco. Sí, ahora la ha tirado. Bien, 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 bien por ese lado. Ahí el liefe, sí que marcha atrás y lo que aguante es, tío. No pasa nada. Le voy a hacer un push por aquí. Le voy a hacer un micropush. Ah, no. Abandona posiciones del desmo, ¿eh? Aprovechó. Avanzando, avanzando, Petro, avanzando. No, no, voy a aprovechar para darle al... Puerto Rico de costado. El que le ha de volver a... El que le ha de volver a alguna. Mátalo, mátalo al Puerto Rico. De otro lado, ¿eh? Mátalo, me hace un favor. Vigila que no te llegue alguno desde el otro lado al costado. Mientras que no... Vale. Dale, Guille, dale. Bien aguantado, bien aguantado. No, es que está... Mira el Puerto Rico, mira el Puerto Rico como corre. Míralo. Está empotrada la rosca. Vale, no lo perseguimos. No, 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 no. Cogemos posiciones defensivas, señores. Bueno, podéis cerrar aquí, ¿eh? Vale. Yo sí, yo me voy a poner ahí a... Yo mientras lo tenga más de 10, me voy a poner a spotear ahí. Y el mob va de aquí que no pase. De prueba ahí que no pase. Tú, tú, Petro, Edomé, no le dejes que se acerque a menos de 10 al desmoans este. Yo te lo voy a mantener pintado. Vale, nada más. Mientras que huya... Puerto Rico, ¿puedes ir marcha atrás, este Puerto Rico? Sí, sí, lo que estoy intentando es ir marcha atrás. Pero me está dando hacia focus todos, todos los barcos. Y tengo el dedo a la derecha. Sí, sí, el dedo te lo voy a intentar quitar yo. Es importante que den marcha atrás, pero dando pro a esta gente. El Gering anda suelto por ahí. Sí, voy a por él, voy a por él. ¿Qué sentimos el Puerto Rico? O sea, tú el timón, toda la derecha. Buena partida costado ahí, que hoy ha sido. El MOPA tiene que asomar aquí, cuando pueda. Mirad, ahí están los torpedos. Bien, bien aguantado, Puerto Rico. Tenéis al desmo de heladito ahí. Muy bien. Ya llevo a tres Ciudadela. Ya está cerca. Ahí está el cabrón. Vale. Eh, Aguille, reviéntalo, tío. Que a mí se me sale ya, eh. Va con los torpedos. A ver, Puerto Rico va como un kamikaze de macho. Nuestra victoria está cerca. Vale, si puedes ver el video y mirar el link de la puerta. Ven aquí. Eso, ven aquí. Ven aquí. No, no te pongas en el reloj de esa visión. Falta la guinda. Al desmoans. Venga, ahí. Uy. El Desmoan tira una puta flor en el culo Ya te mueres, Desmoan Ya lo siento, pero ya te mueres Tírame el radar o lo que sea ¿Por qué se ha despintado el Desmoan? Yo me he tirado el humo ¡Salté del humo ahora mismo! ¡Que está muerto! ¡Salté del humo, por Dios! ¡Me salgo, me salgo! ¡Salté del humo, que está muerto! ¿Cómo te tira el humo? ¡Míralo, ahora, ahora! ¡Ahora se me va! ¡No, de mí no, de mí no! ¡Aaah! Ahí está el de Jarin No Dicen que os tiro a los torpedos Venga, esto ya está hecho, gente, muy bien ¡Sí! Está hecho Está hecho, está hecho ¡Sí, sí, ya, ya! Dos ciudadelas ¡Uh! Bien, aquí ya, bien ¡Hostia, qué puntazo! ¡Se tira el humo que lo tenía ya muerto! Suerte, 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 amigo Suerte, suerte, suerte Suerte, suerte, montana, suerte Buena, 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 buena Buena, sí, buena ¡Buff! ¡Madre mía! Bueno, escuchadme, que cueste es bueno Sí, 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 ¿no? Sudar es bueno Perdóname, perdóname, Javier, tío Había un momento que no sabía dónde ponerte Lo ha hecho de puta madre, tío Es que no sabía dónde ponerte, tío No, pero si no estaba mal El que me ha jodido ha sido los torpedos del Gering Pero, realmente, más atrás no podía estar Me tenía que poner al rango de 12 kilómetros de ellos No le estaba haciendo daño Ha hecho 150.000, o sea, que es que... Muy bien, muy bien Escúchame, el que lleva el barco Es el que tiene que dar opiniones ¿Me explico o no? O sea, que yo te ponga ahí Yo no te veía seguro Pero tú me dices a mí No, yo ahí estoy bien O me pondría más para acá, vamos para allá Y eso es importante, ¿vale? Y Choche ha hecho ahí un trabajo de puta madre Es que teníamos ahí a los dos aconozados, tío Es que estaban ahí Eso es intuición, ¿eh? Eso ha sido suerte Le digo, creo que van a estar, ¡pum! Y ahí estaba Bueno, ¿alguien que se tenga que ir? Yo, yo me tengo que ir, tío ¿Todos? Pues, a ver Saliros los que tengáis que ir Venga Saliros y así veo si quiero Un placer, gente, ¿eh? Igualmente Muy bien, muy bien todo el mundo Muy bien todo el mundo Gracias, Choche, gracias Vale Quedan dos huecos Agustín está, ¿no? Sí, sí ¿Alguien más que esté fuera? Estoy, estoy Vétate, Agustín Adiós Nada, gente Que espero que os haya gustado el directo De la Clan World ¿No? Yo creo que también es interesante Que veáis estas cosillas Y no solo explicaciones y tal Subiré Rebotaré bastante desde el Yueyang A YouTube Porque la verdad que esto es un bicho Y fijaos que me falta una cosa Crucial Que es el 10% de recarga de torpedos Ya con esto Con lo que torpedeo con él va a ser una bestia Y ya se va a conjugar más Lo que es Las recargas de torpedos Con los consumibles Se va a sinergizar más todavía Así que... Nada, por ahora el DD que más me gusta Con diferencia para Clan World El Yueyang Pues... Lo dicho, gente ¿Te ha gustado menos cuarto? ¿La sesión? A ti veo que sí Pues muy bien Muy bien, me alegro Pues si ves Aria, si ves el directo Cuando se quede ahí puesto Vas a ver más partidas interesantes Yo de todo modo Rebotaré Rebotaré a YouTube Porque ha habido Más de una con el Yueyang Ha habido una Que me he quedado Contra 4 O contra 3 Y por un segundo Al último que quedaba No me lo he llevado Con un torpedo, tío Le ha dado un torpedo Y el segundo torpedo Cuando le iba a dar Se acabó la partida Si no la ganábamos, tío Qué rabia 150.000 de daño en esa, eh Pero... Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Yo siempre lo digo Mientras ten reñidas La del Stalin Exactamente La del Stalin Madre mía Tú lo has visto De menos cuarto De los torpedos que iban Le ha tocado uno Y solo faltaba el siguiente Que iba en la misma registra, tío Habría sido Puff Habría sido un puntazo, eh Vamos, que le ha sido la partida Pero ya se me llevó al Stalin Con ese segundo torpedo Ha faltado un segundo Un segundo de nada Qué rabia Pues nada Sí, también lo rebotaré a YouTube Nada, gente Voy a hacer cena Y hacer cosillas Mañana estaré por aquí Al mediodía Aproximadamente, ¿vale? Estaré Más o menos Hasta las seis de la tarde O una cosa así Bueno, gente Sed buenos Portaros bien Un saludo Gracias por estar aquí Os quiero Hasta luego Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.